¡Hola! ¡Kiperos y Kiperas! ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Hemos vuelto con un pequeño, un pequeño programa especial, este programa número 15 de Equipe FM que de manera excepcional va a estar focalizado en un único tema. Dado que parte de nosotros ha estado en un evento hace apenas unos días, en un torneo grande que se ha celebrado en Galicia en el Impact Retour, no sé si os suena de las redes sociales, pues hemos pensado en hacer un pequeño programa captando la opinión de diferentes rangos de personas acerca de lo que nos ha parecido ese evento. Hablarán en este programa un representante de la organización, un representante de los árbitros, los dos grandes generadores de contenido que estuvieron allí trabajando, grabando partidas, más generadores de contenido que se pasaron por allí, artistas de las cartas, jugadores y jugadores profesionales. Queremos tener una visión global de todos los aspectos para dar una idea de lo que resultó este evento, esta fiesta del Magic. ¿Por qué lo hacemos? Pues básicamente porque creemos que merece la pena que el mundo, que España, conozca este evento porque se hace sin ánimo de lucro, lo lleva una asociación sin ánimo de lucro y lo hace por el placer de generar el evento y de juntar a cuantas más personas mejor y porque el caso, como me gusta decir, es hacer cosas. Como no quiero que este programa se extienda mucho, van a ser charlas, pequeños comentarios de 10 minutos, vamos allá al tajo. Keep FM, programa 15 especial, Impact Retour de Narón, Ferrol, A Coruña, Galicia, España. ¡Dentro! Bueno, esa risa que escucháis, esa risa que escucháis es del hombre que probablemente más ha trabajado en lo que es el Impact Retour, más allá de la propia organización, más allá de los árbitros. Oriol, de Magic Eida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Recuperado ya? Muy bien, muy bien. Pensaba que ibas a ponerme por encima de Antonio o cualquiera de los jueces o, bueno, o David, por ejemplo, que también se pegaron un curro, que increíble, increíble también, ¿no? Oriol, ¿qué tal? ¿Ya recuperaste fuerzas, ya eres persona? Me imagino que estarás ahora a tope ahí editando los, no sé, 40 vídeos que tengas. ¡A saco! He mirado todas las horas que tengo, ¡buah, qué barbaridad de horas que tengo grabadas! ¿Más que en el sete? No. Muchas más, muchas más. Ay, Dios mío. Bueno, eso es bueno, eso es bueno, la gente te va a querer mucho por ello. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal una impresión general? ¿Qué tal te lo pasaste? Perfecto. Para mí, sinceramente, y no es peloteo, ahora que no nos escucha nadie, para mí esa ha sido mi mejor salida de siempre, relacionada con Magic, ¿eh? Me sentí como cuando no íbamos de fin de curso, o fin de curso, de colonias, que cuando más pequeños, cuando íbamos con todos amigos y compartíamos eso que no íbamos a estudiar, pero íbamos con los de la clase y no los pasábamos a grande, así, así me sentí, de verdad. Oye, ¿tú conocías Galicia? No, y mira cómo ha apellido Galicia, pero no conocía nada. O sea, que tu primera impresión de Galicia, bien. Buena gente, los gallegos. No, la primera, 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 primera no tan bien, porque lo primero que hicieron es llevarme a comer a un Burger King. Muy mal, muy mal. No, pero perfecto, perfecto, de verdad. Cosas del momento. ¿Qué te sorprendió? ¿Te sorprendió algo del clima de nosotros, de los gallegos, de la comida, de qué? A ver, cuente, después ya hablamos del torneo. Como no me esperaba ninguna pregunta, sin concreto no tengo una preparado, evidentemente. Como siempre, como siempre. Pues, lo primero que me viene a la cabeza es, me impactó bastante el que constantemente estuviese, hiciese un buen clima, o sea, 20, 19 grados, y la gente de Galicia me decían, ¡Wow, qué bochorno! Esto es verano, verano, verano. Y yo pensando, pues si vengo de estar a 30, 30 y pico grados, a pleno sol, que parece un desierto que los negros, y yo, esto, esto es vida, esto es vida. A ver, vale, ahí no son muy objetivos, porque los del norte tienen unos 15 grados menos que los del sur, y cuando digo sur me refiero a mí mismo, entonces yo arriba casi tenía frío, aquí acostumbrados a 40 grados, pues es una locura, pero bueno, sí, es lo que tiene. ¿Y la comida qué tal? ¿Probaste el pulpafeira o no lo probaste? ¡Oh, qué lástima que te pueda poner fotos aquí en directo! ¡Wow! Hicimos fotos de otros platos que no hacen, no hacen, bueno, no sé cómo decirlo, no hacen referencia, no hacen justicia, no hacen justicia a lo bueno que estaba la comida. Es que incluso hay gente que me decía, no, no, aquí el pulpo está un pelín duro y tal, los mismos nativos, ¿no? De Galicia, los mismos gallegos me decían, hay sitios que me lo hacen mejor, pero siempre, a mí me parece un manjar, me he puesto las botas, creo que he engordado unos cuantos kilos, de tres días en Galicia, pero he comido un perfecto, de verdad. Y me ha dicho un pajarito que te has llevado ahí una bebida espirituosa de recuerdo. Me sabe mal, me sabe mal porque os la atrajo, me dio entender que era para todos un poquito, para todos que veníamos de fuera, que probásemos este decor de café típico de Galicia, pero, por lo que fuera, no encontramos un momento, ¿no? Estábamos metidos de cabeza en el tema de Magic y de todo el evento y no encontramos un momento, evidentemente, fuera del local, ¿no? Por las noches llegábamos a, salimos a, a lo mejor, a cenar un poco, pero nos metíamos en la cama y no encontramos un momento de catarlo, ¿no? Y mira, pues al final me lo he llevado para casa. Lo tengo aquí tres litros de licor de café. Bueno, pues ya nos contarás tus experiencias vía Twitter, a ver qué te parece, a ver si es flojo, si es fuerte o cómo es. A ver si me dejas escribir, ¿no? A ver si te dejas escribir. Y bueno, oye, tú mira, es un buen, ahora que lo pienso, es un buen combustible para editar todas las horas que necesitas para editar todos los vídeos. Bueno, pues lo probaré. A mí me has recomendado que me tome cada día después de comer un chupito o un rasito pequeñito. Exacto, pero que... Dime, dime. Te decía, centrándonos ya un poco en lo que es el torneo, ¿cómo te enteraste del torneo? ¿Se pusieron en contacto contigo? Bueno, en principio, la primera noticia que tuve sobre el torneo fue a través de un vídeo que dices tú, ese que con el teléfono que estás en la nevera y abre la nevera y has sentido la llamada. Y después, a cabo de unos días, a cabo de unas semanas, pues Antonio se puso en contacto conmigo a ver si me aperecía pasarme por aquí y hacer un poquito lo que hago yo siempre en todos lados, ¿no? Que es grabar y, mira, sociabilizarme, ¿no? Y mira, pues eso, pues enseguida dije que sí. Primero porque me encanta viajar y segundo porque quería estar en Galicia. Quiero estar en más sitios de España, ¿no? Pero en Galicia no había estado y quería ir y no pude decir que no a esa oferta. Oye, y me imagino que no, pero no te sorprendió que te conociese la gente, ¿verdad? Que se quisieran sacar, porque yo te vi todo el rato, yo estudié allí, y todo el rato te estaban pillando una foto, Oriol, firma maquillo, Oriol, dame un abrazo, Oriol. Yo quiero decir que a ti también te pasó, ¿eh? A ti también te pasó, ¿no? Bueno, en principio, claro, a veces, pues quieras o no, pues un poquito de cara conocida dentro del mundo de Magic, tal vez, sí que pues hago en vídeos, pero es algo de los locales de Magic y no me conocen ni mi abuela. Bueno, mi abuela sí, ¿no? Pero que el resto del mundo no me conoce, ¿no? Pero que, normal, tampoco autores eso a lo fan y a lo loco así como una estrella de rock, pero sí, hombre, veo gente que se acercaba a decirme, veo tus vídeos, me gustan, ¡ay! A ver si un día subes pauper, o a ver si un día subes comandes, cositas normales que la gente tiene sus preocupaciones, ideas que me han dado, o felicitaciones porque les gustan los vídeos, o sea, eso yo me encantó, me lo pasaría, me lo pasaría. ¿Qué fue la carta? ¿Cuál fue la carta más rara que te pidieron firmar? ¡Oh! No sé cómo se llama. ¿Cómo lo sabía? Pero es una carta que es un tiburón, ¿vale? Ah, lo vi, lo vi, de Dark, de Dark o algo así, debe ser muy malo. Ah, sí, sí, después de esa época, pues dijo, eso del tiburón, de tus vídeos y tal, ¡Oh! El chico que me lo ha hecho firmar es del Team Token, un nuevo canal de YouTube y tiene un web también que ya se ha creado y que mira, que también se acercaron a, bueno, mucha gente de ellos, ¿no? Pero algún jugador de ese team se acercó al evento y mira, no, 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 no tuve vergüenza de acercarse a decirme algo, ¿eh? Pero muy bien, muy bien. Te esperabas que hubiese tanta gente, porque al final, si las cifras, ya, después Antonio me las dirá, pero 125 y 185, Legacy y Modern, te esperabas tanta gente. No, 135, no descuentes 10 del Levas. 135 y 185, 310 en total, más los Paralelos y el Old School y, pfff, la madre que me parió. Yo, en principio, sorprendido, sorprendido no, porque cuando ves cosas que se hacen bien, ya lo ves que va a funcionar. O sea, cuando ves que gente que lleva 5 o 6 años que sean ya haciendo una cosa y cada año superan números, que todo está pensado al milímetro, que incluso con todo el trabajo que tenía esta gente, porque a mí creían trabajo, los veías de un lado a otro. Yo tenía que ir dando a Antonio o a la fotógrafa, ¿no? Bueno, al chico, al cabeza visible de Impact Returns, que era eso, hacía las fotos, ¿no? Valtorio, y estaba siempre ocupado con este y con el otro, y ves que incluso con toda esa faena estaban pensando ya, el año que viene, el año que viene, haremos esto, el año que viene, ¿sabes? Y digo, ¿cómo puede ser? Le presenté a gente, a Antonio, mira, esta persona tiene esta web, esta persona tiene este canal, esta persona se dedica al cosplayer, y me decía, bueno, pues ya quedamos para el que viene. Pues espérate, tranquilo, acabamos este evento, y ya empezaremos a planear, pero no, ya estaba ya carburando su cabeza, y bueno, me encantó. Eso me lleva, mira, eso me lleva a un buen Bray Store que podemos hacer aquí. ¿Qué se te ocurre que podrían añadir para pegar todavía un salto más de calidad? Así a bote, ¿te ocurre algo? Es que lo dices bien, añadir, porque cambiar nada, o sea, según me dijo Antonio, el viernes se hicieron 12 trials, que ojo, 12 trials, ¿eh? Para, si es un número bestial de trials, ¿eh? Que en comparación del año anterior, que eran 5, y en sábado se hicieron 20 y pico trials también, y que el año anterior habían sido 12 o 11. Sí, sí, o sea, se duplicaron, se duplicó todo, vamos, prácticamente. Sí, sí, exacto, es la barbaridad, o sea, es decir, que esto está bien, esto está perfecto, y no habría que trocarlo nada. Lo hablábamos allí, quitando GPS y torneos oficiales organizados por Wizards en España, habrá uno, dos torneos que reúnen a tanta gente a nivel particular. Sí, sí, bueno, top 3, podemos ponerlo top 3, porque no sabemos los números, sí, seguro, ¿eh? Sé, no te voy a preguntar si jugaste a algo, porque sé que no, porque tú estuviste trabajando, entre comillas, allí, grabando vídeos, ¿cuántos vídeos grabaste, Oriol? Pues, la verdad, creo que contando las partidas y vídeos previsueltos, son 80 archivos, los tengo. A ver, su dios mío, o sea, haznos una preview, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Irá subiendo vídeos de cada ronda, pues, no sé, uno a la semana o uno al mes? Para que la gente lo vaya subiendo. Sinceramente aún tengo 3, 4 vídeos del antiguo, digamos, del último evento que fui a cubrir, ¿no? Sí, por orden, por orden. Pero hoy mismo ya está subiendo, bueno, tú hoy mismo, no sé cuándo verá la gente este podcast, ¿no? Pero que ya esté subiendo ya un pequeño vídeo que tenía en encargo, en el que he metido regalos y cosas que me hizo la gente porque quiso. Se acercaron a darme tokens para mi colección de tokens, o se acercaron a mí a esta carta de aquí, lo que era que la quedes, o pegatinas me regalaron, y cositas así. Bueno, Oriol, ¿tienes el token de cabra que te has ganado? Por supuesto, por supuesto, y sale en el vídeo, ¿eh? Oye, yo, el jueguecillo, ese chorro es que me inventé que fue, la verdad, fue un éxito, nos lo pasamos pipa allí, o sea, aquello ya era un, entre todos, ¡eh! 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 ¡ay! Una barbaridad. Una barbaridad, que estamos a la punta del local y escuchabas la gente emocionada. Bueno, por lo que decía, voy a subir no solo partidas de varios formatos, Old School, Legacy y Modern, sino también voy a subir una charla que hice con Charluski, que creo que... yo por mi cuenta estoy muy contento, pero me hice Charluski que no le dejé hablar mucho, que el rato le cortaba y que, bueno, tengo que verlo, tengo que verlo. Después tengo que subir un videoblog del viaje, de la experiencia, de cómo fue todo, que hay mucho material también, y no sé si me era para uno o para dos, no sé, ya lo veremos. Y supongo que también subiré algo sobre la experiencia del Uncube, de la gente que estuvo allí, bueno, pues, pasándolo solo bien, y supongo que, bueno, a mí me dijeron que eso pasaron bien. Y también me gustaría, pues, hacer algo también con todas las fotos que se han visto y que, bueno, que hay un fotógrafo este que participó en el evento, un gran fotógrafo, a mí me salía, me sacaba que no parecía feo, imagínate, a mí era bueno que era un fotógrafo este, ¿sabes? Y sin retoques ni nada, ¿eh? O sea, al natural. Es decir, sin Photoshop me parecía incluso atractivo. Oye, y la bandera de Galicia que te encontraste allí por casualidad sobrevivió al viaje de vuelta. Evidentemente la tengo aquí, evidentemente la tengo ya puesta, tengo una pequeña escentería, ya que estoy acumulando cositas de regalos que una nueva gente, y aquí pienso ponerla, ¿eh? Aquí pienso ponerla a la bandera de Galicia. ¡Viva Galicia! Viva Galicia. Mira, ya para finalizar, porque voy a intentar... La idea es hablar con demás personas que estuvieron allí caras conocidas y no conocidas, para que nos den su punto de vista personal, pudiendo decir lo que les dé la gana. ¿Tuviste algún detalle feo? ¿Viste algo que mejorar? ¿Todo en modo constructivo? ¿Algo que añadir? Yo, de verdad que no, de verdad que ahora mismo me pides en frío, ¿eh? Pero yo no, yo qué sé, siempre se puede hacer más cosas con dinero, evidentemente. Tal vez si el directo que hacíamos para Twitch lo pudiésemos comentar en directo, ya sería la bomba, ¿eh? Estamos hablando de, pero que eso es un faenón, poner dos personas allí comentando 16 horas en dos días. Aparte de la logística, ¿no? Es decir, venga, lo hacemos y ya está, requiere una sala para que nos escuchen los comentarios de las cartas de los que están jugando, requiere, bueno. Exacto, exacto, tal vez, tal vez, como digamos desde mi punto de vista de creador de contenido, tal vez la sala tenía mucho ruido, no tuvimos que grabar nada de audio, digamos que las partidas, no, yo no tuve que poner audio en nada, pero en la charla con Charlox y si tuvimos que irnos fuera a poder hacerla, porque claro, tanta gente en un local, pues lo normal es que haya jaleado. Era un pabellón, mucha gente hablando, cada uno de sus padres y su madre, de vez en cuando se activaban lo que eran los ventiladores del aire y eso generaba un zzzz de fondo, entonces todo suma, efectivamente. Y ahora te voy a pedir para finalizar que te mojes en un debate, el debate es, token sí o token no, o sea token, perdón, joder, macho, mierda, puto Twitter que me ponéis loco entre todos, fotocopias sí, fotocopias no. Yo creo que fotocopias sí, y quiero decir mi punto de vista, que es, tiene que haber eventos para todo el mundo, para todo el mundo, estaría mal decir, no, no, tokens prohibidos en todas partes del mundo, que haya eventos para todos, que el proxys, eso, exacto, proxys, perdón, pero sí, 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 los proxys, que quien, pues la persona que no le apetece jugar con proxys, pues que está en su derecho y pues mira, hay otros eventos para eso, ¿no? Pero hay gente que necesita jugar con proxys o que la accesibilidad, pues le ayuda un poquito a poder competir con otras personas que tienen, estamos hablando de barajas, de school, barajas de, 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 de miles de euros, pero si, no, de todo el school del viernes, eh, o sea, estaba viendo yo, Lotus, Moxes, y estamos hablando de, y hubo un momento que comentamos que en esa mesa, que eran 25 personas o así, ¿no?, daba para comprarse dos casas, eh, daba para comprarse dos casas solo en cartas, y con el coche y el parking y todo, eh, pues claro, si una persona quiere introducirse en ese mundo, de golpe no puede, y qué mejor que dejarles, pues que se toco bien algo, ¿no?, y pues lo mismo, pues a otros formatos que tampoco es que sea barato moderno, tampoco hay legacies, el de intermedio, ¿no?, tampoco el barato, y pues en teoría ese día, el Padre Tunes es una fiesta, que hay gente que si quiere competir, compite, porque está hecho, hay premios, ¿no?, pero que es un día premiar, o sea, la gente que iba por eso, iba a competir, iba, yo me quiero llevar mis cuatro duas, mis cuatro tarnos, mis cuatro livianas, o lo que fuese. Exacto, exacto, pues me refiero que es, yo lo enfoqué más como una fiesta, no es como cuando vas a un Grand Prix, que sabes que 5, 8, 6, 7, 8 personas ganan dinero, y todos los demás han pagado a esa gente para que jueguen, ¿no?, en cambio de este fin de semana era más una fiesta, ojo. A mí me encantó, a mí el rollo hipercompetitivo no me gusta, me encantó el buen rollo que se respiraba, el ambiente guay, lo que decías tú al principio, de amigos. Sí, sí, una fiesta, una fiesta de Magic, ya está, no, no, hay, que sí, que si tú quieres y vas ganando, pues la gente que me dice, es que voy 5-1, pues ole tú, ole tú, le chocaba a los 5, y había uno que me decía, voy a unos 5, pues ole tú, ole tú, le chocaba a los 5. Y dropea, es que va, yo he venido a jugar hasta el final, esa es la actitud. Bueno, yo sé de gente que dropeó para ir a jugar en un Q, ¿eh? Está bien, eso también está bien. Entonces, Oriol, en definitiva, ¿qué nota le pondrías? Y respóndeme a la pregunta, ¿volverías para el año o lo aconsejarías? Pues como la perfección no existe, yo le pongo un 9,9. Exagerado. Sí, sí, es verdad que sí, ya te digo yo que es el evento donde más mejor me lo he pasado en la vida, y espero que no sea el último, evidentemente, ¿no? Y claro que espero que el año que viene se cuente conmigo, y si no se cuenta conmigo, me enfadaré y dejaré de respirar. Y dejaré el magic, y dejaré todo el pulque, me cago en la leche. Y cerraré el canal de YouTube, y a tu mambo saco, se lo venderé a los chinos. Dí que sí. Oye, Oriol, muchas gracias por hacernos un hueco ahí en tu agenda de edición de vídeos, no te voy a liar más, voy a pasar a hablar con las siguientes personas que tengo aquí en cola, y nada, muchas gracias por venir, ha sido un placer de verdad conocerte en persona, y ya nos veremos por ahí en las mesas, supongo. Gracias a vosotros, gallegos. Venga, cuídate. Chao. Igualmente, hasta luego. En segundo lugar, después de hablar con Oriol, vamos a hablar con la otra estrella invitada al evento. El otro mega famoso que acudió a la llamada. Él, como todos sabéis, es pues el youtuber con más seguidores actualmente en España. Es Charluski, de Charluski 100. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Espérate, primero que me estoy quitando las flores después de esta presentación, perdona. Joder, es la realidad, ¿no? No, sí, pero oye, que tú me estás pisando los talones, que ahora mismo me vas a volver a readelantar por la izquierda, sin que me dé cuenta. No creo. Estamos ahí a la par. ¿Tú te diste cuenta que este año en el ImpaRetours, en el ImpaRetours, aparte de otros generadores que, de puta madre, estuvimos el que más reproducciones tiene actualmente, el que más seguidores tiene actualmente y el que más está creciendo actualmente? O sea, eso ahí fue un alarde de gente. ¿Estás hablando de mí ahora mismo? No, tú eres el que más seguidores tiene, yo soy el que más reproducciones tiene y Oriol es el que más está creciendo. Ah, vale, vale. Es que se ha oído un poco entrecortado en ese momento. Ah, perdón, nada. A ver... Yo pensaba que todo lo bueno iba por mí. También, también. Dentro de poco tendrás todo lo bueno, y si no ya lo verás. Dentro de poco lo tendrás todo bueno. Si te escuchamos un poco raro es porque intentar grabar con este hombre es una tarea ardua imposible. Skype no funciona, TeamSpeak no le reconoce el micro y estamos aquí intentando hacer una mini charla con el altavoz del móvil grabando directamente al micro que tengo pegada a mi boca. O sea, que bien, sin problemas. Somos unos aventureros a la hora de hacer cosas. Aquí improvisamos. Bueno, Carlos, estuviste en el Limpa Retour, ¿verdad? Sí, sí. Que duró, bueno, sí, el último fin de semana, de jueves a lunes. Todos esos días estuve allí. Estuviste todos los lunes, todos los días allí. Qué loco. Sí, sí. Incluso un día antes y me fui un día después, vamos. Ejese un acaparador. Un acaparador. Bueno, ¿y qué tal, en general? Empecemos por esto. ¿Qué tal la impresión? Uf, o sea, superó mis expectativas. O sea, ya mis expectativas eran altísimas, pero vamos, fue mucho mejor de lo que me esperaba. O sea, el trato que tuvimos allí todos, absolutamente todos, incluso a Ecuador, fue inmejorable y pasamos una agradable velada, vamos, tanto de Maggi como puede ser un poco de turismo de la zona, como de buen rollo, como de todo, ¿sabes? Así da gusto, ¿verdad? Oye, me ha comentado gente, me ha comentado gente que, bueno, tú has ido a muchos torneos, has ido al GP y tienes cierta experiencia, mucha experiencia, por no decir que no. ¿Notas algo diferente? Bueno, no es regular, tampoco, o sea, voy a dos cuantos solo. ¿Notaste algo diferente en este torneo respecto a los otros? La gente me dice que había un buen rollo que se notaba, que era palpable y que era como que apetecía mucho más jugar, era más distendido todo. ¿Tú lo viste así? Era, pues sí, más o menos, eso es como un evento de GP, solo que en plan, en formato MP3, es un poco más pequeñito, ¿sabes? Y al ser un poco más pequeño, no haber ahí, pues, más competitividad y premios de hiper, o sea, una gran empregadura, digamos que se hace ahí como una concentración de gente con más buen rollo, ¿sabes? Como más familiar, un entorno mucho más familiar, cosa que lo hizo muy agradable. Bueno, yo lo de los premios discrepo un poco, porque llevarse cuatro underground o llevarse cuatro tarmos... Sí, sí, pero que quiere decir que los del GP son, vamos, tú, como vienen miles de personas, son mucho más altos, porque igualmente para un evento de fin de semana, vamos, está... Oye, cuéntanos, haznos un adelanto para tus seguidores del canal, ¿grabaste partidas? Uf, o sea, tengo contenido que iba a decir para los siguientes meses, pero teniendo en cuenta mi ritmo de subida de vídeos, igual tenéis vídeos de limpa retura hasta dentro de dos años, ¿sabes? ¿Grabaste de Modern y de Legacy, solo de un formato, ¿qué hiciste? Modern, Legacy, también Old School, que no sé cómo le voy a meter mano porque no controlo muy bien ese formato, así que, no sé, me las tendré que apañar como pueda. Bueno, hombre, ahí las cartas creo que las conoce, bueno, más o menos los viejos del lugar... Bueno, ¿cómo se llaman estos? Los Moxes, el Black Lotus, el Disenchante y poco más, todo lo demás, él tenía que acercarme para decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y lo leías y decías, la madre que me parió. Sí, sí, digo, madre mía, pero esto es una chusta, esto bueno, ¿esto qué es? No sé lo que es. Lo he visto desde fuera, a lo mejor hay muchas cartas que dices, pero después las ves en situ y dices, madre mía. Bueno, hay que tener en cuenta que es un formato reducido, así que ahí igual una chusta de ahora era un caramelito en la época, ¿sabes? Caramba, caramba. Oye, ¿te dio tiempo a jugar algo? Porque estuviste grabando todos los días, pero ¿jugaste algo? Sí, pude jugar un par de paralelos de Modern, bueno, creo que en total jugué cuatro, solo que digo un par porque en dos de ellos me eliminaron en la primera ronda en cinco minutos, entonces no cuentan. ¿Qué te hicieron? Pero... ¿Pimpa a tomar a casitos y pa' casa? Sí, sí, o sea, en cinco minutos estaba yo ya, vamos, en el suelo tirado, apalizado. Pero, aparte de los paralelos, pude jugar también el main event de Modern, que empezó bien, pero acabó en Poza. ¿Qué te pasó, hombre? ¿Qué te pasó? ¿Con qué jugaste en Modern? A ver, cuéntanos, ah, no es spoiler. ¿Qué jugué? Sí. Es que esto lo iba a revelar yo en las redes sociales. Ah, vale. No, 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 no. No te preocupes. A ver, como mis seguidores saben, yo subí a Twitter y a Facebook la noticia de que iba a vender todo mi pool de Modern porque... Eh, bueno, pues que prácticamente mi pool de Modern era solo el mazo de Grisys Delbert, no quedaba más y algo de pool de la Blue Moon. Entonces lo vendí todo diciendo que eso, que estaba harto como un poco de jugar siempre así lo mismo y como no tenía mucho tiempo de jugar grandes torneos, que solo jugaba los pequeños, los FNM y poco más, pues decidí eso, pues cambiar de aire si un amigo me dejó un mazo que tenía por ahí que le sobraba y resulta que me dejó una Living End. Entonces, pues sí, con una Living End. Sí, sí, muchos de mis seguidores yo creo que ahora ya se están yendo de mi canal diciendo madre mía, este ya no mola, tal. Pero, ¿y qué tal la experiencia? Pues oye, oye, el mazo está tremendo. Ahora mismo con las últimas cartas que han salido en Ammonket y Abroad Devastation, el mazo dirá que te cagas, pero es digamos un cambio de aire demasiado grande, de jugar un mazo skill, o puede ser, a ver, que en verdad a todos los mazos les puede sacar algo de skill, pero de jugar un mazo así tan amplio como puede ser la Crysis Delver o Plumun o la Twin anteriormente, a jugar algo que es prácticamente puro combo, pues digamos que es como estar conduciendo un coche y cambiarte a una moto directamente. No tienes mucha idea de cómo pilotarlo. Bueno, pero la experiencia bien, lo que cuentas empezaste muy bien y después te deshinchaste. Sí, sí, o sea, el mazo tiene mucho poder, pero aún falta ahí eso, que consiga el skill porque llevo solamente un mazo, perdón, un mes jugándolo y claro, con un mes tampoco le puedes pillar ahí todas las mecánicas, pero mira, oye, me dejas un par de meses más y te gano un GP, no hay problema, ¿eh? Pues mira, ahí estamos, ojalá, es muy caro el mazo. Pues que yo sepa, adivinen, pego un pequeño subidón porque, claro, con las nuevas cartas de ciclo, las cartas de livinen compasen la misma livinen y creo que, no sé si alguna carta más, pero sobre todo la livinen es la única que ha subido, pero las demás cartas pues, hombre, le metes cuatro feches o cinco y todo lo demás o son duas o son las Faslan o las Burning Willows y todo lo demás es eso, chusta de estas de ciclo común y las cartas de Cáscara que también son comunes, así que tampoco tiene mucho precio. Oye, ¿tú conocías Galicia? Pues la visité cuando era pequeño, pero no, es como si no la hubiese visitado porque no me acordaba de nada. ¿Y qué? ¿Qué te pareció? ¡Madre mía! ¿Somos raritos los gallegos? Vuestro acento me encanta, eso va a empezar, o sea, inspiráis como amor, ¿sabes? Amor y simpatía. ¿Y de comida qué tal, bien? Uf, lo mejor, lo mejor, la comida lo mejor. No sé si habré comido como cuatro veces pulpo allí, pero vamos, o sea, yo por la comida me quedaba toda mi vida allí. Muy bien, y si te hago una pregunta en la que tienes que mojarte me vas a contestar. Uf, madre mía, pues... Si ves que cuelgo es que no quiero contestarla, ¿vale? Ya, no, no es nada comprometido, es... Proxys sí o proxys no. ¿Tú crees que los proxys hacen más accesible el torneo o crees que echan atrás a gente? Pues yo, por supuesto, creo que hacen más accesible al torneo para la gente que no puede permitirse o no quiere gastar mucha pasta en según quemados, sobre todo si hablamos de legacy porque ahí los precios son impresionantes, pues puede ser una ayudita que pueda entender también la postura del lado contrario de decir, hostia, pues es que esto es un poco, de poco seriedad. Yo tengo aquí mi mazo comprado de hace tiempo y ahora dejan jugar proxys. Sí, lo puedo entender, pero yo creo que para lo que es que la gente venga a jugar y que todo el mundo pueda acceder sin tener en cuenta la pasta que tengan que invertir, pues me parece una gran idea, así que sí, yo apoyé y apoyo esa idea de los proxys. Oye, ya lógicamente estuviste firmando un montón de cartas, te pidieron un montón de fotos, como tiene que ser. No, no, un montón de cartas, un montón de twins, más bien. De twins. Eso me daban twins. ¿Por qué será, no? Cuéntame algún detalle, algún detalle bueno con el que te quedes, no sé, algo sorprendente o no sé, lo que tú veas. ¿Algo quieres del evento en general o de la gente que me daba las cartas, de las cartas o como era? No sé, algo que se te haya quedado ahí, que digas, no sé, algo que te pasara extra fuera del torneo o dentro del torneo, no sé, algún detalle bonito. Bueno, pues yo creo que la persona a la que se lo voy a decir se dará cuenta, pero hay un fan que está muy loco que vino al evento. Solo uno. Bueno, no voy a decir mucho más que iba sorprendente, no, no, no. A ver, me cayó, me cayó muy bien y tal, pero vamos, que señor, usted, al que me dirijo está pirado, él lo entenderá. Adiós. Bueno, no quiero saber qué te hizo, pero bueno, fue con cariño, ¿no? Uy, espera. ¿Qué pasó? Se ha oído una cosa, perdón. No, no, que se ha oído un sonido, no sé si se habrá escuchado en el teléfono. No, yo no escuché nada raro en nuestros oyentes tampoco, así que tú tranquilo. Pues yo me llevo muchas cosas, me lo he pasado súper bien, a nivel competitivo no conseguí nada, pero tampoco pretendía conseguir nada. Me llevo el honor y el placer de conocerte a ti, Oriol, a Flannis Walker, si a un montón de ellos. Hombre, por supuesto, el trío Calavera se ha juntado por fin. Oriol se vino muy arriba con la bandera, ¿eh? Sí. Ya ves, no la soltaba, hacía parte de su cuerpo en un momento dado. Y que sepas que parece ser que un tercio del licor que se llevó era tuyo, pero claro, no te lo pudiste. Bueno, a mí me dijo que el licor lo íbamos a beber en el mismo viaje y al final quedó entero. Me decepcionó totalmente. Sí, verdad, Oriol, estás perdiendo puntos. Sí, que era donde suscribiros de su canal y venirse para el mío. Yo me lo hubiese bebido. Carlos, ¿aconsejable el imparritus? Ostras, pues 100%. Si queréis pasar una experiencia agradable, vamos, 100% recomendado. Volverás para el año, si se plantea. Hombre, allí me vais a ver. Yo ya he firmado este año para ir al año que viene, así que allí me vais a ver. Muy bien, Carlos, por nada más. Solo queríamos saber tu opinión, qué te pareció, si te llevaste una buena impresión o no. Ah, mira, te voy a hacer otra pregunta. Mira, respecto al año anterior que no viniste tú, yo no... Tiene un salto muy grande, sobre todo de participación. Casi se doblan. ¿Qué le dirías a Antonio, nuestro querido Antonio Adaliz, que es la cabeza visible del staff del imparritus, a modo de consejo para que peguen otro salto más grande? En plan, pues yo le metería o yo añadiría, porque tú cambiar, cambiarías algo. Pues en verdad, cambiar no, pero igual añadir, o sea, seguir en la misma línea porque en esta línea ha salido, vamos, genial. Pero igual el siguiente salto, y estaría muy bien porque a muchos jugadores le parecerá muy bien, sería igual, si se puede, claro, traer a un artista de fuera, un dibujante de alguna carta para el evento. Por ahí ya acabas de atraer todos los sectores del magic que puedas, o sea, atraerías a los competitivos por los grandes premios, a los casuales por el tema de los proxys y por el ambiente y tal, y finalmente con el artista, como hay mucha gente que tiene cartas por el coleccionismo y les encanta el tema de las firmas y todo eso, pues con el artista ya terminas de llamar al resto de gente. Pues está muy bien, sí señor. Que tomen nota, los de la organización, pues si quieren el año pasado, el año que viene y hay recursos, pues pegar otro salto más y aunque más gente, eso ya va a ser un casi GP. Que hagan un GP en Galicia y ya está, o sea, no pasa nada, lo organizamos aquí. Pues oye, si llegamos a superar a los GP, que así sea, ¿eh? Ojalá. Entre todos lo haremos posible. Claro que sí. Carlos, muchas gracias, de verdad, un placer conocerte en persona y a ver si nos vemos por ahí en una mesa un día de estos y jugamos una partida face to face. Igualmente, yo estoy esperando ya que llegue el próximo evento solo para volver a tener un reencuentro catáctico. Exacto. Si sabes cuál es la carta. Sí, 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 la del abrazo ahí que es brutal, que igual utiliza siempre. Podemos hacer eso, darnos ahí un abrazo tal y conozca una foto y con el catácter reunión, nueva versión de la carta. Para eso está el Photoshop, oye, lo hacemos ahí, ya verás tú, sin problema. Mira, si hay alguien por ahí que le guste hacer cosas de Photoshop, que nos hagan eso, que estará... Vamos, ¿eh? Ope. Bueno, Carlos, pues muchas gracias, de verdad, por tu opinión. Nos vemos. Cuídate. Muchas gracias a ti por contar conmigo. Venga, chao. Venga, nos vemos. Vamos a escuchar ahora a un sabio, a uno de los mejores jugadores españoles actualmente de Magic, un jugador profesional que se ha venido también al Impact este fin de semana, un jugador al que todos conocéis, él es Rodrigo Togores. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estamos? Muy bien. Entonces, ¿qué? Este año también te llevaste los dos trofeos del Impact. Los dos. Bueno, casi me llevo uno en el coche. ¿Y eso? En el coche nos llevamos dos y hoy, este año, mi amigo perdió la final. Bueno, todo queda en familia entonces, ¿no? Casi. Bueno, a ver, vamos a ver, Rodrigo. Entonces, este año volviste. ¿Tú crees que el Impact ya está consolidado? ¿Tú crees que ya cualquier jugador más o menos competitivo de España ha oído hablar del torneo? Sí, gente que juega el Gazi, seguro. Otra gente pues ya no lo sé tanto. ¿Has notado algún cambio respecto al año pasado? Más gente, seguro, pero algún cambio a destacar. Pues había más gente en la organización, había más gente en muchas cosas. O sea, me refiero, había más gente en la organización y más árbitros. Eso siempre es de agradecer. Se hizo todo más dinámico, ¿no? No tenías que esperar, tropeabas y tenías ya no sé cuántos paralelos para jugar. O sea, que bien, ¿no? Claro, tener gente que está ocupándose de que las mesas termina su tiempo siempre ayuda a que cada ronda no salga de cinco minutos, que después de ocho rondas un día son una hora prácticamente, que has estado solo porque, ay, es que hay alguien que no se ha enterado que había turnos, no sé qué. Bueno, eso en el programa general. Sí, bueno, se ha controlado bastante, ¿no? Bueno, cuéntanos, en el Gazi parece ser que no te fue tan bien como en Modern, ¿no? No, en el Gazi realmente me ocurrieron muchas desgracias. Muchas desgracias. Pero, ¿errores no forzados o te ganaron? No, no, generalmente con el mazo de tu juego perdí contratos de emparejamientos que debería de ir bien contra ellos, pero... Pero, pues perdí, no sé. A veces pasan esas cosas. Bueno, bien. Luego también, hay veces que ganas emparejamientos que no deberías de ganar, pero bueno, así el Legazi. Lo bueno del Legazi es que con cualquier mazo puedes ganar a cualquier otro mazo. Perfecto. Bueno, y en Modern entraste en el top 16, te llevaste premio y casi, casi entraste en el top en lo que es la lucha por el trofeo final. Ahí anduviste, ¿no? Sí, quedé 15 y muy contento. ¿Qué te la jugaste? ¿En la última ronda, no? No, no, ya me la jugué en la sexta ronda, perdí contra un chico portugués con Atlantian, que hizo top 4 y esa fue la ronda. Luego ya jugué las dos últimas para si rascaba algo. Y rascaste, sí señor. Pero también rascaste ganando paralelos que también te llevaste cositas. O sea, aquí de vacío no te vas. No, no. Tengo Blood Crips para un rato largo. Bien, bien. ¿Y te compraste algo? ¿Te llevaste alguna golosina por allí que encontraras o no tuviste tiempo? Comprar no compré nada porque lo que es la tienda que había, es la tienda que tenemos en Madrid. Vamos a jugar los viernes. O sea, que lo tienes toda mano, vamos. Claro, pero sí que hice un... Había una cosa que se llama en Hamas, que es una especie de cosas de bolitas de plástico. Sí, que haces tus dibujos, ¿no? Como un Pixels. Sí, hice un Haze, el escultor mental. Caramba. Caramba. Te queda de... A ver si lo utilizas algún día ahí de... No sé, de amuleto o de algo así. Muy bien, muy bien. Lo tengo aquí por la estantería. Genial. Bueno, yo creo que de los que vamos a hablar ahora, sin duda, eres el que más experiencia tienes en torneos. ¿Cómo ves al Impact? ¿Lo ves a la altura de cualquier torneo grande que sea en España? ¿Crees que hay algo que lo... No sé, que lo identifique como tal o que lo haga diferente al resto? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es un torneo grande bastante razonable dentro de España. A mí me gusta mucho y el torneo es muy barato, es económico. Los premios están muy bien. El sitio es bastante económico y se come mucho. ¿Qué tal la comida gallega? Ya la vas conociendo bien, ¿no? Un día íbamos a pedir un sitio y íbamos a pedir dos raciones por persona y es que nos dijeron, no, no, si es que con media ya comer de sobra. ¿Y tú no te lo creías? Y tú, bueno... No, no, sí, sí. Y sobra un montón de comidas. Es que, yo qué sé, por cinco euros te pone una ración que comes tres. Media ración que comes tres. Y era como, joder, qué locura es esta. Bueno, hombre, comer hay que comer, ¿no? Sí, 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 sí. No, estaba todo riquísimo. Bueno, yo he de decir que me llevo también el haberte conocido en persona, que es todo un honor y un privilegio. Un placer conocerte. Muchas gracias. Y, no sé, cuéntanos, ¿algún detalle que te quedes del torneo? En plan, joder, esto fue muy bueno. Me quedo con este detalle. ¿Alguna partida o algo que te sucediera? No sé. Bueno, detalle bueno. Bueno, pues me gustó la gente del... los dos finalistas del Legacy que iban con mucho estilo, ambos con chanclas. Bueno, hombre, cada uno que vaya como quiera. Sí, sí, sí. Esto realmente es porque es una broma interna del grupo de WhatsApp nuestro. Ah, bien. Y van a ir los dos como si hubieran a la playa a jugar el torneo. Bien. Ya se conocían las barajas, ¿no? Sí, sí. Ambos jugaban siempre lo mismo. Muy bien. Y luego me gustó... me gustó también todas las actividades que hubo. Estaba tú, estaba Charluski, estaba... Oriol. Oriol. Kate, sí, estábamos haciendo unos cuantos. Y estabais ahí... joder, ahí. Entre... el draft es extraño. El juego ese que hiciste es tú del mana. Te moló, ¿eh? Casi lo consigues. Ah, bueno. Todo... bastante. Luego, el juego... los vídeos que se hacían... grabar muchas partidas a la vez es muy complicado. Y luego estaba Kate ahí que... pues con los disfraces de los que hace de Magic Superwise... pues... todo genial. ¿Y estás de acuerdo en lo que dice mucha gente de que el ambiente era súper distendido y que daba gusto estar allí? Que no se palpaba la tensión. Bueno, yo no sé en las primeras mesas, que supongo que cuando te estás jugando y el dinero... pues tal. Pero por el resto, yo estuve muy a gusto, vamos. Yo jugué y... por norma general, yo juego más o menos serio. No serio competitivo, pero me estoy tomando la partida en serio porque estamos jugando. Y... y no hubo ningún problema. Yo creo que no llamé nunca al árbitro. Quizás sí alguna, pero... Por norma general, no llamé en ningún momento al árbitro. Y eso, pues siempre se... siempre se nota. Sí, el caso al final es... pasarlo bien, disfrutar. Tú que te metiste... ¿cuántos fueron? ¿6 horas en coche? Sí, 6-7 horas. Si encima no estás a gusto y ves que el ambiente no está bien, pues... como que no te quedan ganas de... ¿Repetirás para el año? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, casi seguro. No es posible, casi seguro. ¿Y qué le añadirías? Porque cambiar yo creo que pocas cosas buenas se pueden cambiar. ¿Le añadirías algo? En plan, pues eché de menos esto. A mí me gustaría que hubiese aquello. ¿Se te ocurre algo? Que el torneo termine un poco antes por la noche. Entonces habrá que empezar a las 9 de la mañana. Sí, bueno, no, pero eso realmente es una cuestión de tiempo y de preparación. Que hay cosas que cuestan un poco más arrancar y al tiempo que vas mejorando, en esas cuadras vas adelantando. Optimizas el tiempo. Claro, o sea, el problema es acabar rascando minutos. Donde una ronda dura un minuto 10, pues si dura un minuto 5, como pasó del año, como he comentado antes que pasó del año pasado a este, que al haber más árbitros las rondas terminaban antes. Y luego, pues todo eso, si vas sumando, se ayuda mucho. Y al final acaba siendo bueno para el jugador, porque los que estáis todas las rondas ahí jugando, pues son 9 horas al final pensando y eso agota un poco. Bueno, muy bien, Rodrigo, nada más. Solo queríamos saber tu opinión, que la gente conozca, bueno, de primera mano y que te sientas libre de opinar lo que quieras. Puedes decir cualquier crítica mala también, que toda crítica será bien recibida. Y nada, oye, desearte las mejores de las fortunas en tu etapa profesional como jugador de Magic. Ah, Javier, muchas gracias. Nada, hombre, que a ti. Dime. Que sigas ahí con tus cosas, que siempre me digo. Con mis cosas. Ahí estaremos. Es que no lo puedo resumir en una sola cosa. Porque son muchas. Intento diversificar. Algún día grabaré partidas. Me grabaron una partida de Legacy que Oriol no va a tener mucho trabajo, la verdad. Yo jugaba combo cutre. Yo jugaba combo de Reanimator. Me combo antes. Yo creo que no tiene ni que cambiar las vidas. Cuando juegas Belcher, a veces ocurre para un lado, a veces no ocurre para el otro. Sí, sí, no, sí, yo ya era consciente de ello. O sea, no pasa nada. A veces tú suenas la flauta y llegas muy arriba y otras veces te encuentras como, yo qué sé, ¿cuánto alfos había allí por metro cuadrado? Demasiada, seguro. Seguro, y entre una cosa y la otra y tal, bueno, pero no pasa nada. Bueno, Rodrigo, un placer, de verdad, como siempre. Nos vemos en las mesas y a ver si el año que viene repetimos, ¿vale? Sí, muchas gracias. A ti, hasta luego. Bueno, tengo aquí al otro lado de la línea telefónica virtual a unos grandes, a los que también he conocido en persona en el Impact Retour. Os estoy hablando de unos generadores de contenido que, bueno, no llevan muchos años ni muchos lustros, pero ya se les quiere un montón. Hablo de los Flanes Walkers. Flanes, ¿estáis por ahí? ¿Qué pasa? Muy buenas. Tenemos una gran representación de Flanes Walkers con Varga, Mike 1 y Mike 2, que nos van a contar sus impresiones en el torneo. A ver, ¿quién va a hablar? Bueno, vais a hablar todos, pero, bueno, yo suelto la pregunta y que conteste el que quiera, ¿vale? Vale. ¿Cuál es la impresión general del fin de semana? ¿Qué tal os lo pasasteis? Todo chachi, muy guay. Todo chachi, muy guay. Sí, 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 sí. O sea, a ver, impresiones, así de lo que habíamos hablado al principio de equipo, que llegamos allí, toda una acogida muy buena, tanto en plan a nivel de organización, como en los torneos, como jugadores, como tal. Era todo súper agradable estar allí, toda la gente, jugadores que ha habido por ahí muy majos, se podía jugar sin ningún problema, los de la organización estaban atentos a todo lo que se podía. Estaba, la verdad es que como experiencia, como jugadores, muy guay, muy, 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 muy guay. ¿Conocíais Galicia? Sí. Sí. ¿Y por qué os animasteis a venir a este torneo justo este año? A ver, y no a otros años. ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? Hombre, yo porque otros años no jugaba a las Magic, entonces fácil. A ver, si quieras que no, es una buena... Sí, está muy bien esa excusa. ¿Y los otros? Nosotros ya éramos más noobs, por así decirlo. Ahora ya estamos más dentro de lo que hay en Magic. Bien, a ver, a nivel de competitivo jugasteis, no sé si todos, pero sé que jugasteis Legacy, Modero, solo Modero o Paralelos, ¿qué hicisteis? A ver, así en general, contadme. Pues estamos los dos que jugamos Legacy, que éramos Barga y yo. ¿Y qué tal os fue? A ver, cuéntanos. En Legacy, bueno, fue muy bien. Yo acabé bastante contento porque es la primera vez que juego un torneo de Legacy y, bueno, hice 4-4, pues... Joder, ni tan mal, ¿no? Yo diré que voy a tener pesadillas con los Hows y los Days. ¡Ah, hombre! ¡Bienvenido al club, amigo! Pero bien, ¿descubristeis alguna baraja que no conocíais del formato? En plan, ¿qué cojones es eso? Déjamelo leer. A mí me gustó mucho, bueno, me gustó, entre comillas, me sorprendió mucho la Dredge porque, bueno, estaba acostumbrado a la de Modern, que tiene tierras. Y el Legacy me hizo muchísima gracia que le tiré una hit-action en turno 1, le veo la mano y digo, ¿pero qué vas a hacer con eso? Que no tienes tierras, tío, estás muy loco. Y me reventó. No las necesita. Creo que hay alguna versión que juega con alguna tierra, no lo sé, pero no, hay alguna que no. Muy bien, vamos a ver. Tengo aquí apuntadas una serie de cositas que os quería preguntar. La primera es, a nivel de magnitud, ¿qué os pareció? Un torneo considerable. Había sido, bueno, claro, estuvisteis en el GP, eso todavía es más burro todavía, pero ¿cómo lo veis? Yo no había estado en ningún torneo tan grande, en plan que no sea un GP ningún torneo con tanta gente. Y han tan bien organizado realmente. Ha sido bastante espectacular. ¿Cuál creéis que podría ser el siguiente salto? Si la organización se atreve a dar un salto más, ¿qué les faltaría? A ver, darle idea, soltarle ahí un brainstorm. Proponer más sites distintos, que no sean solo de Legacy y de Modern, de más formatos. Pero promocionarnos desde un principio, porque sí que ibas tú y decías, podemos organizar, se puede apuntar uno a Standard o a Pauper. Hubo un chaval que se apuntó a Pauper y se quedó él solo toda la tarde esperando a gente que se apuntase. Pero yo creo que el fallo sobre todo eso fue el no haberlo promocionado antes, sino con toda la campaña que había antes. Entiendo, entiendo. ¿Tuvisteis algún percance en alguna partida? ¿Algún detalle feo o algo? Me ha salido lo que se está comentando últimamente y yo no he visto nada. Eso no, eso es una cosa aparte, individual de cada uno. No, me refiero a vosotros, en plan, no sé. No, en absoluto. Yo no. Yo todo bastante. Muy pasivo. Vale, ahora vamos a intentar ser un poco críticos entre todos. Se lo estoy preguntando a todo el mundo. Algo que mejorar, como crítica constructiva. A ver, ¿qué se os ocurre? Aparte de mayor cantidad de... o sea, mayor diversidad de esto, pues... Quizá que no todos los torneos sean con proxy, sino que también haya torneos censados. Sí, eso sí. Eso puede llamar a bastantes jugadores por el tema de coger puntos de insulcas. Es una buena pregunta. ¿Vosotros creéis que lo de los proxys aleja más jugadores de los que podrían traer? Yo creo que en Legacy atrae a gente, en Modern yo creo que a lo mejor lo rechaza un poco la gente. Sobre todo en España. Que está muy bien para testear mazo. Lo que pasa es que un torneo así grande, que al final fuéramos 185 personas, la verdad es que hubiese estado guay que hubiese sido sin proxys y censado. Realmente. Sí, en Modern no es tan difícil conseguir staples como en Legacy. Sí. Pues podría ser. Pero vamos, yo creo que personalmente los torneos de Legacy sin proxys va muchísimo a menos gente. Claro. Y los Aids también podrían ser sin proxys. Eso también estaría guay. Pues sí, la verdad. Es un buen razonamiento. No sé si os lo pregunté. ¿Paralelos jugasteis? Sí. ¿Y qué tal fue? ¿Ganasteis alguno? Quedé segundos perdiéndolo contra autogoles en uno. Y claro, me ha reventado bien. Me suena a decir, no juega mal, ¿no? No, no, no juega nada mal, ¿no? ¿Qué era? ¿De Modern el...? Sí. Sí, sí. Tuve que jugar casi con gafas de sol porque tenía la estormentera foil. Entonces, claro. ¿Y qué te hizo? ¿Turno 3 o así? Turno 3 y turno 4, más o menos. Te hizo pim, pam, pum, pim, pam, pum, pum. Y tú, vale. Vale. Me quedé como, bueno, pues nada. Y ya está. Pero bueno, quedé contento. O sea, quedé contento. Intenté luchar todo lo que se puede luchar. Está bien, está bien. O sea, si... Quizá voy a haber hecho alguna jugada mejor, pero bueno. Bien. Bueno, y después que tuvisteis tiempo de descubrir lo que es la ciudad, ¿os fuisteis por ahí de juerga o dijisteis, no, somos gente sensata y madura, vamos a dormir para estar frescos el domingo? Sí, y dormir. Buah, nada. Salíamos de allí que estábamos tan cansados que decíamos, ¿pa' qué? Cenamos y dormimos. Vamos al hotel. Sí, sí. No testeabais a las 12 de la noche en cama allí. Sí, estábamos testeando en el hotel, pero salir por ahí, nada. Ah, bien, bien. De hecho, estuvimos viendo Juego de Tronos un día también. Víamos un paquete de Estrellas Galicia. ¿Qué dices? No nos patrocinó Estrellas Galicia y a beber mientras jugábamos en el hotel y ya está. O sea, grandes descubrimientos. Muy bien, muy bien. Pues bien, ya está. Era una charla que quería tener con vosotros para ver qué punto de vista... O sea, como jugadores desde fuera, que les da igual, que sois neutrales, podéis decir lo que os dé la gana, por lo que se os ocurría. ¿Con qué detalles quedáis? A ver, contadme. Con el buen rollo que hay. Mucho... O sea, no esperaba que fuera a haber un torneo con tanta gente, porque ciento y pico personas que fueron en Legas y 185 que fueron en Modern, no esperaba que fuera a haber tan, tan, tan buen rollo y no fuera a haber tanta tensión. O sea, yo no palpaba tanta tensión como se puede palcar en un GP o en un PPTQ o en un torneo que es así más grande. Eso la verdad es que lo agradecí muchísimo. Me lo pasé muy bien. Sí, la verdad es que a mí lo que es... La tensión es apropia de los torneos que la gente se pone ahí muy... En las primeras mesas. A mí tampoco es que me guste. Yo fui... Jugué los dos torneos, pero lo jugué de risa. Y cuando estás de la mitad para abajo, ya mola el ambiente. Hablas con el de enfrente, hablas con el de la mesa de al lado, cuando eso es impensable en las primeras mesas. ¡Hostia, qué carta más guapa! ¡Ja, ja, ja! ¡Jijiji! No sé, es más divertido. Pero bueno, entiendo también que la gente profesional, pues... No me comas la cabeza, tío. Estoy aquí concentrado. Entonces, ¿qué? A día de hoy, que todavía está fresco, ¿volveríais otro año? Hombre, claro. Sin duda. Cada vez más. Y a ver si os lleváis la fecha para el año, hombre. De verdad. Haré caso a Cas la próxima vez. Bueno, chicos, oye, pues muchas gracias por vuestro tiempo. De verdad, voy a seguir hablando aquí con un poquito de gente. Y nada, un placer, de verdad, conoceros en persona porque habéis sido un gran descubrimiento. Todos, de verdad. Muchas gracias. A ti, señor. Muchas gracias. Venga, chao. Bueno, pues ahora nos va a dar una opinión un jugador. Vale, un jugador que no genera vídeos, no genera audios, ¿verdad? No me equivoco, ¿verdad, Diego? Tú eres un jugador raso, digámoslo así, ¿no? Efectivamente. Por ahora no creo contenido. Pero no, quién sabe, el día de mañana, ¿no? Él se llama Diego, viene desde el lejano plano de... Madrid. De Madrid. Ha estado en el Impact Retus desde el... ¿El viernes estabas? No, sábado o domingo. Sí, el viernes estaba también. Ya estabas también. Tú all in, tú todo. Yo me lo como todo. Muy bien, perfecto. Oye, cuéntanos, ¿conocías Galicia? Sí, sí. De hecho, no estaba en ningún hotel. Estaba en casa de mis tíos porque mi familia es de ahí, de Galicia. Qué fuega, qué así, claro. Así es más fácil, no te jodes. Bueno, y cuéntame, una impresión general. ¿Qué te pareció el torneo? ¿Has estado en torneos así muy grandes? O sea, ¿ha sido un GP o un torneo de 300 personas o no sé? Sí, en algún GP de aquí, de estos de Madrid he estado y... Y bueno, la impresión del torneo me pareció muy buena. Los... lo único que... o sea, lo que menos me gustó, por empezar, por lo malo... Sí, sí, sí. A lo mejor las actividades aparte de los torneos de Magic, es decir, la gente que estaba ahí con juegos de mesa tal, que no había tampoco... no había tampoco muchas. Por ejemplo, no había artistas firmando ni nada, que eso siempre está muy bien de los GPs. Pero... pero los torneos en sí me parecieron muy bien organizados, la gente del staff muy amable y la parada para comer muy agradecida también. Verdad, de esto que tienes tiempo para comer y no tienes que buscarte un... ahí, como puedas para comerte un bocadillo, se agradece. Bien, te iba a preguntar después algo que mejorar, pero ya te adelantas. Perfecto, bien. ¿Qué es lo que más te sorprendió? O no sé, o lo que más ilusión te hizo, o no sé, algo que decías, joder, por no contaba yo con esto. Pues lo que más me sorprendió fue que el ambiente en general del torneo estuvo... fue muy amigable. Aunque era un torneo competitivo tal de... o sea, los main events del sábado y domingo eran torneos competitivos, pero digamos que la gente no iba a pillar. O sea, no es como en los GPs y tal que parece que todo el mundo vaya a pillarte, que te sepas la regla de no sé qué y tal. No, no. Aunque la gente iba a ganar, si cometías algún error te dejaban echar para atrás. Los jueces también intentaban solucionar las cosas de la forma más amigable posible. Y eso me sorprendió mucho porque no me lo esperaba para nada. Bueno, pero bien, no te lo esperabas para bien. Claro, claro, por supuesto. Yo prefiero que el ambiente sea... Distendido. Sea, sí, amigable. ¿Qué jugaste? Cuéntanos. Pues jugué en Legacy Maverick. ¿Y qué tanto fue? Bastante mal, la verdad. Bastante mal. El mazo está divertido, pero no fui capaz de conseguir nada bueno con él. Tampoco tengo mucha experiencia en Legacy. Bueno, te sorprendió algo. O sea, te encontraste con alguna carta o alguna baraja que te hiciera pim, pam, toma de casitos o algo que tuvieras que parar. Espera un momento, déjame de esa carta porque no tengo ni puta idea de qué es eso. Pues no, los mazos contra los que me enfrenté ya me los conocía. Pero sí que es cierto que hubo una partida contra Dredge que me dejó completamente fuera. Desde que te reaniman a Griselbrand y te dicen pago 7, robo 7 y claro, y te dragan 50 cartas. Y te quedas completamente fuera. Acabo de hablar con Flannes Wolkers, con varios de ellos, y me han contado un detalle muy parecido igual. Lo sorprendió algo y tal, ¿no? Es que jugué contra una Dredge, claro, acostumbrada a Modern, en Legacy no llevan tierras. Y yo le hago una Gitaxian, le miro la mano y digo, macho, ¿qué vas a hacer sin tierras? Ya gané. Y de repente me empiezas a hacer pim, pam, pim, pam, pim, pam, pam, pum, pum, y me revento. Y yo, ¿vale? Sí, la Dredge de Legacy es muy de ese estilo, muy explosiva. Voy a, robo 7 y me voy a robar la primera Drago, me voy a robar la siguiente, vuelvo a dragar más y plas, 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 y tú ahí, Dios, la que me viene encima. Muy bien, ¿y Modern también jugaste? Sí, en Modern estuve jugando Band Company. ¿Y qué tal? Pues ahí mejor, en los 6 de events fui capaz de ganarme una dual. ¡Eh, caramba! Ya es bastante. Y en el main event no me fue tan bien, no estaba muy inspirado, creo yo, cometí algunos errores, unas cuantas manos que no me tenía que haber quedado, pero estuvo bien, fue bastante divertido. Además estuve hablando con otro amigo de un foro de Magic, MTG Salvation, a lo mejor, ¿lo conoces? Sí, me suena, sí, sí. Y como jugamos el mismo mazo, pues nos conocíamos ya del foro y le mandé unos mensajes privados diciéndole, oye, como en la descripción pone que es de Galicia, le dije, vas a ir al Impact, no sé qué. Y bueno, estuvimos ahí hablando y él le fue mucho mejor que a mí, empezó 5-0. ¡Caramba! Aunque bueno, luego las siguientes las perdió, pero ojo, ojo que no perdió contra cualquiera, perdió, o sea, al final acabó 5-3, perdió contra los dos finalistas. ¡Caramba! Contra el de la de Zantaxes y el de la Temur Kikiyiki, y la tercera la perdió contra Togores, o sea, que contra unos dos nadie, ¿sabes? En plan, bueno, consiguió entrar en el top, no, no entró. No, creo que no fue capaz, con un 5-3-9 atrás. Pero bien, o sea, en el top 16 me refiero, para llevarse una fetch, no. No, tampoco. Bueno, bueno, pero una buena experiencia, vamos, ¿no? Pues sí, sí, dice que se lo pasó muy bien. Pues ya está. ¿Cuál crees tú, ya que tienes experiencia en otros torneos y GPs y tal, que podría ser el siguiente salto que puede coger la organización con respecto al año que viene? En plan, pues mira, si hacéis esto ya es subir de nivel. ¿Se te ocurre algo? Pues yo creo que salir de Galicia podría ser el siguiente paso. Por ejemplo, en el torneo éramos, no sé cuánto era el número, pero por lo menos... 125 en Legacy y 185 en Modern. Sí, pero ya no digo solamente eso, sino el número de nosotros que éramos de Madrid, a lo mejor seríamos un tercio de los que estábamos ahí. Éramos un montón, ¿no? No tengo los datos, le preguntaré a Antonio, pero pues puede ser. Esa es la impresión que me dio a mí era que la mayoría de gente que estábamos ahí los conocía ya de estar jugando en Madrid con ellos. Pasa que salir, hombre, hay que hablarlo con ellos, pero salir de allí es complicado porque sería un poco perder la identidad. Pero bueno, está muy bien. Le pasaré, bueno, ya lo escuchará cuando escuche esto. Sí. Lo de los artistas es una cosa que sé que barajaron, lo que pasa es que es complicado. Es complicado porque, a ver, la asociación es una asociación sin ánimo de lucro. Recibe alguna ayuda que consigue del ayuntamiento y del consejo y tal, pero claro, si te traes a un artista igual no puedes traer muchas otras cosas. Hay que sopesar el dinero, los recursos son limitados. ¿Qué más cositas? ¿Detalles feos? ¿Tuviste alguno? No. ¿Alguna partida, algún jugador que te tocara las narices en plan, hazme bien las cosas? No, bien, buen rollo. No, al revés, justamente lo que he dicho antes es eso, que me ha sorprendido que no hubiera ningún mal rollo en ninguna de las partidas. Siempre se veía algún error, se intentaba solucionar y ya está. ¿Por qué te animaste a venir este año y no el año pasado, por ejemplo, por decir algo? Pues porque el año pasado no lo sabía directamente, no conocía el torneo y este año sí que me enteré de que existía y dije, bueno, podemos ir. ¿Cómo te enteraste? Bueno, al final las redes sociales quieras que no se van expandiendo todo, ¿no? Claro, sí, me enteré por Twitter. Por Twitter, perfecto, perfecto. Una pregunta que te quiero hacer, porque sé que hay algún debate por ahí instaurado y a ver tu punto de vista. ¿El que permitan proxys crees que es bueno o malo para el torneo? ¿Crees que atrae a jugadores o que aleja a jugadores? Pues... ¿O nunca te lo habías parado a pensar? No, es complicado. Yo creo que... El número de jugadores va a ser el mismo. Yo creo que permitiendo o no permitiendo proxys, pero los jugadores que van a ir van a ser diferentes. Porque, por ejemplo, como en el torneo de Legacy había un montón de personas que estaban jugando con proxys y era la primera vez que iban a un torneo de Legacy muchas veces. Entonces, decían, tengo, por ejemplo, tengo un mazo de modder, comparten muchas cartas con el de Legacy, pues me compro 10 que me faltan, otras 10 que tengo en proxy y voy al torneo. Entonces, no creo que vaya a haber más o menos jugadores, sino que va a ser diferente. Por ejemplo, en este caso que permitían 10 proxys, pues la gente que va a ir a lo mejor es gente más inexperta, como yo en mi caso, que tampoco tengo mucha experiencia con Legacy. Mientras que de la otra forma, pues a lo mejor atrae a gente que quiere ir más a saco a ganar el torneo, que ya lleva muchos años jugando Legacy. No sé, podría ser lo que pueda ocurrir. Aunque yo creo que está bien que permitan proxys, porque torneos de 75 cartas de verdad ya hay muchos. Torneos con 10 proxys no hay tantos. Como bien dices, es un debate que podríamos estar toda una noche con una cerveza hablando tranquilamente y viendo los pros y los contras. Y hace un momento, ahora lo escucharás cuando hagamos el programa o lo que sea que hagamos con esto, Flannes Walkers me dio un punto de vista que nunca me había parado yo a verlo y le doy la razón. Dice que para Legacy sí, para Modern no. Que para Legacy sí, porque es complicado, es muy complicado entrar en Legacy si no tienes un trabajo o unos recursos o algo. Y con esto facilitas que venga más gente que no tiene experiencia. Bueno, pues la experiencia se coge con el tiempo. Vas a uno, vas a otro y si al final te gusta te acabas comprando las cartas. Pero en Modern igual no, porque en Modern tal vez no sea tan complicado hacerte con las cartitas. Está bien pensado, tú como lo ves. Pues no está mal, la verdad. De hecho a nosotros nos extrañó cuando estábamos viendo el flyer del torneo, vimos el old school de todo proxys. Dijimos, vale, tiene sentido. Sí, es que si no... Sí, porque además en old school, no sé si lo sabes, pero las reediciones se consideran proxys. Ah, pues no, no lo sabía. O sea, por ejemplo, creo que el Lightning Bolt, si el Lightning Bolt es legal. Bueno, pues tú a un torneo de old school, de verdad, entre comillas, es que no permitan proxys, no te puedes llevar un Lightning Bolt de M11. Vale, o sea, tendría que ser alfabeto un límite. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, vimos old school todo proxys, va, tiene sentido. Legacy 10 proxys, tiene sentido. Modern 10 proxys, ¿qué? Claro, o sea, no tiene ningún sentido hacer torneos de Modern con 10 proxys, o sea, las cartas son en general baratas. A ver, el sentido, a ver, sentido tiene, o sea, esas personas, lo que volvemos ahora mismo, que no tienen los recursos, lógicamente, pues para comprarse 4 Lilianas del Velo, 4 Tarmos y 2 Xoclas, así sí que lo pueden tener y se pueden venir al torneo. ¿Qué pasa? Que otras personas que, competitivas, a las que le interese exclusivamente, pues que un torneo sea ranqueado, que sea oficial y tal, pues dirá, pues no voy, ¿pa qué? Claro. Hay que encontrar el equilibrio. Muy bien. Pues solo me quedan ahí dos cuestiones que preguntarte muy rápidas. ¿Volverás? ¿Volverás para el año? ¿Es posible? Probablemente. Probablemente si se vuelve a organizar un torneo como este, así de un fin de semana y tal, yo creo que sí que puedo volver. Es muy interesante. Ponle una nota en general, en lo que es en general. De 1 al 10. De 1 al 10, pues... ¿Qué le pondría? Creo que un 8. 8 sobre 10. Está muy genial. Oye, ¿qué tan te lo pasaste con el juego de chorros que me inventé? Casi te llevas la fecha, ¿eh? Estuvo muy cerca, me faltó la básica nada más. Oye, no sé, chavos... Los chavos son unas risas, ¿eh? Mira que yo... Ya digo, voy a llevar esto y a ver si alguien quiere jugar y tal. Y hubo un momento allí que estábamos redados de gente y todo el mundo expectante en plan... ¡Uuuh! ¡Uy! Sí, sí, era muy divertido. Aunque era un juego muy chorra, pero era... A ver, sí, era un juego de chorra. De hecho, estuve pensando, llevo toda la mañana pensando en cómo mejorarlo. Y mi conclusión final es que... Que no, que está bien. Era rápido, era simple. Si le metes más alturas, lo complicas a la hora de... De tener que barajar para que venga el siguiente y tal. Sí. Lo veo bien, punto. Tampoco hay que... Es para una risa, sin más. Oye, Diego, pues muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por venir y por... Por ayudar a hacer el torneo. Ha sido un placer conocerte en persona. Y ya nos veremos en otros eventos. Igualmente encantado, bien. Venga, nos vemos. Cuídate. Chao. Chao. Bueno, pues ahora vamos a ponernos en modo serio. Vamos a ponernos aquí en modo... Vamos a hablar tranquilos porque toca hablar con la parte que controló el evento. Toca hablar con los jueces. Esas personas que consiguieron que todo transcurriera como tenía que transcurrir. Tenemos aquí con nosotros a uno de esos jueces. En este caso, una jueza. No sé si se dice así, Raquel. ¿Jueza? ¿Juez? Bueno, por juez ya llegamos todos a las llamadas. Es universal, ¿no? Pues muchas gracias por venir. Oye, cuéntanos, ¿cómo fue esto? Vamos a ver, tú eres un juez de nivel uno que se pone en contacto la organización contigo. Tú estás... Si Ferrol está a tomar por saco más uno, tú vives a tomar por saco menos dos, ¿no? Bueno, yo vivo en Salamanca y, bueno, la verdad es que el evento en principio no iba a ser tan multitudinario. A última hora fuisteis muchos los que quisisteis subir y entonces oí la llamada, pero la de socorro. ¿Pero la qué? La de socorro. Ah, la de socorro. En plan, necesitamos más jueces. Y tú... Y dije, ah, pues cuenta con mi hacha, que yo subo. ¡Ey, qué bien, qué bien! ¿Tenías pensado venir o fue a partir de la llamada? En principio no teníamos pensado subir porque, bueno, nosotros tenemos una tienda en Salamanca y la tienda está abierta todos los días. Y habíamos hablado con Antonio previamente y le habíamos dicho que, aunque habíamos hecho algún trial para que los chicos de aquí pudieran subir y disfrutar del evento, pues nosotros no podríamos asistir. Pero ante la necesidad hay que acudir a la llamada. Bueno, y cuéntanos, ¿ya habías asistido a torneos así grandes o de cierta envergadura? ¿Cómo fue? A ver, cuenta. Pues la verdad es que no. Yo llevo certificada como fue hace muy poquitos meses y era mi primer torneo grande. ¡Onda! Tu primera vez. ¿Y qué tal? A ver, cuenta. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo ves ahora a una semana vista? Pues ahora, bueno, lo veo igual que lo que yo he tenido. La verdad es que para mí, bueno, ya lo comentamos allí, pero fue una experiencia muy chula, muy gratificante. Los jugadores se portaron muy bien. La cifra de todo el mundo fue en plan buen rollo y cachondeo y venimos a pasarnoslo bien y no a tirarnos de los dedos por una tarda. Y entonces pues todo se desarrolló pues muy bien, en ese aspecto muy bien. Y la organización también estuvo muy atenta de nosotros en todo momento. Y los que estabais por allí que cuando no jugabais estabais animando el cotarro. Y con el resto de los jueces, pues la verdad es que hicimos un buen equipo y estoy muy contenta de haber podido trabajar con ellos. Así que me apuntaría más. Bien. Un evento así, de esas dimensiones, ¿no te esperabas que hubiese un ambiente tan distendido, digámoslo así? Es que no sabía qué encontrarme, porque como nunca, como jugadora sí que había asistido a torneos parecidos, pero como juez no, entonces no sabía muy bien a qué enfrentarme. Y la verdad es que el primer día iba bastante nervioso. Y te lo pusieron fácil. ¿Cuántos warnings tuviste que poner? A ver. En alguno, ahora mismo no recuerdo, pero en alguno sé qué puso. Sí, ostras. Sobre todo de la gente que llegaba tarde a sentarse a su mesa. Es muy feo tener a lo ponente esperando. Sí, ves, a veces era tan distendido que hasta la gente se pasaba en eso un poquito, ¿no? Claro, y teníamos el tiempo un poco justo y había que velar por el bien de todos, porque no es muy bonito hacer esperar a un montón de gente por una persona. No, casi que no. Pero bueno, no lo comprendió y la verdad es que se llevaba bien. ¿Te sorprendió algo? Cuéntame algún detalle, no sé, alguna anécdota que te pasara, no sé. Yo no sé. Me sorprendió acertar en tu juego, eligiendo el verde. ¿Cómo, perdón? ¿Qué te sorprendió? Acertar en tu juego. ¿Por qué? Porque no pensábamos... Estábamos jugando offline, como yo digo, y nos venga, va, vamos a probar. Otro chico del equipo de jueces y nos venga, va, vamos a elegir el verde y acertar. Pero llegasteis al... yo no me acuerdo. ¿Llegasteis al final de todo o no? No, fue el primer día, creo, el sábado. Caramba, caramba. Si es que cuando hay calidad, hay calidad. Oye, ¿ya conocías Galicia? Sí, conozco Galicia. Bueno, normalmente nosotros... Tengo familia en Puente Vedra y hemos veraneado algunas veces. Por la parte de Bayona y Panjón y... Y sí que conozco Galicia. No muy profundamente, en Narón no había estado nunca. Pero sí que conozco, pues, Perrol, Coruña y todas las partes, sí que la conozco. Y me gustan mucho los gallegos. ¿Y por qué? Si somos todos iguales. Nada, somos muy cariñosos. Claro, es gente amable y sintáctica. Joder, así da gusto. Oye, a nivel organizativo, porque tú estuviste más adentro, ¿alguna mejora o algo que añadir para el año que haga que el torneo pegue todavía un salto más grande? ¿Se te ocurre algo? Uy, como pegue un salto más grande, no sé dónde nos vamos a meter. Yo tampoco, pero yo lo suelto ahí y todo lo que sea un brainstorm de buenas ideas a aportar, bienvenido será por parte de la organización. Bueno, yo creo que todo estuvo bastante bien. Tuvimos algún problemilla con una impresora el segundo día, pero nada que se pueda solucionar con un cartucho y demás. Sí, yo no vi o yo no sentí ningún retraso excesivo. Lo que tú dices, supongo que vosotros tendríais los típicos problemas internos que no salen de dentro y no se enteran a nivel de público, pero no vi más allá que un par de cosas, no. Vamos. Pues eso, salvo. Yo así tampoco estaba... Yo era un juez de piso y estaba atenta más o menos de los jugadores y tampoco estaba muy en el meollo de la organización. Pero bueno, salvo ese problemilla con la impresora que dejó de imprimir en un momento un poco clave y que solucionamos antes de la siguiente ronda. Yo no tengo mucho que objetar. ¿Dónde se arbitra mejor? ¿En las mesas de arriba porque la gente es muy seria y no comete errores? ¿O en las de abajo porque la gente está muy distendida y ya da igual? Pues mira, yo tenía la sensación de que en las mesas de abajo donde la gente ya estaba forjando, era todo mucho más fácil. Pero el segundo día tuve la oportunidad de estar arbitrando también en las mesas de arriba y no vi mucha diferencia. Yo creo que era más una percepción personal de la gente va a estar aquí más a sacarse los ojos y la verdad es que no fue así. Fue bastante parecido. Sí que es verdad que bueno, que la parte de abajo la gente está un poco más a... Si giras el maná y tal y te dejo rectificar. Pero bueno, era una cosa más entre los jugadores. Pero a nivel arbitral yo lo vi más o menos igual. Muy bien, pues... La gente se porta muy bien. Hombre, hay que intentar... En la inmensa mayoría intentamos ser legales buenos, más o menos. Ya cuando lleve 6 o 7 años volvemos a hacer la entrevista y ya... Ya la gente te odiará, la árbitro esa de Salamanca que nos pone warning por todo, la odiamos a muerte, ¿no? No lo creo, si sois súper majos todos, si da gusto. Sois como... Era como un Friday Night, pero lo ves, tía. Claro, es que eso era algo gracioso. Que había muchísima gente, pero bueno, todos intentábamos poner nuestro grano de arena para que las cosas salieran bien. Pues muy bien, encantado. Entonces la impresión general es buena y la pregunta... ¿Volverás el año que viene si te llaman? Y a lo mejor si no me llaman también. Y punto y se acabó. Y punto y se acabó. A lo mejor, quién sabe, si para el año ya inventan lo que es el teletransporte y nos ahorramos mucho desplazamiento. La verdad es que en eso sí que tengo que darle las gracias a mi padre enormemente porque fue mi transporte, porque yo, pese a que tengo el carnet, no cruzco. Pues muy mal. Y lo llamé y le dije, papá, ¿te apuntas a un bombardeo? Que nos vamos este fin de semana a la ronda a revistrar. Y me dijo, ah, vale, yo voy contigo. Caramba, ¿y qué hizo después? Estuvo paseando por allí. Sí, estuvo paseando por allí y ahora ya sabe muchas cosas. Ya sabe lo que es una partida, lo que es una ronda. Ah, ya no nos ve tan raro. Dice, caramba, parecía más tontería. Sí, sí. También lo que viene lo tenemos ahí en el topocho. No sabe. ¿Te imaginas arbitrando a tu padre? No, warning. Ah, oye, pues si se pone hay que ser legales. Claro que sí. Oye, Raquel, muchas gracias por hacer un hueco en tu vida para hablar aquí, nada, diez minutitos escasos sobre el Impact. Decirte que ha sido un placer conocerte en persona, que solo te conocía por las redes sociales y por hablar un par de veces vía Skype. Y que ya nos veremos en las mesas. Nos veremos, nos veremos. Venga, cuídate mucho y pásalo bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hemos hablado con árbitros, hemos hablado con jugadores, con generadores de contenido antiguos, generadores de contenido nuevos, con profesionales. Ahora toca hablar con artistas, personas que nos deleitan con su arte, en este caso con sus alteraciones de cartas, pues casi todos los días a través de las distintas redes sociales. Tenemos aquí al otro lado del éter a Tamara, más conocida por todos vosotros como Art Tamara, una chica alteradora que se ha animado a subir al Impact. ¿Es cierto o no es cierto, Tamara? Sí, sí, claro que es cierto. Bueno, ¿y qué tal? Cuéntanos, ¿cómo fue? Impresión general. Pues, bueno, la verdad es que yo llegué el viernes. Entonces, claro, el viernes era all school, que no jugué, pero sí tenía compañeros que jugaban y yo lo que hice fue, pues, saludar a la gente que conocía, que también había subido y jugar triales de Legacy. ¿Y qué tal te fue? ¿Ganaste alguno? No, porque además tuve muy mala suerte porque jugaba con una burn y las dos barajas que me tocaron fueron una... Fueron los dos triales que jugué, la primera partida eran Deathblade. O sea, Mística Fragua Piedra, Battle School. Y claro, no jugábamos el vórtice sulfúrico de base, claro. Sí, sí, la cosa es que no salía y cuando el Battle School ya estaba en mesa, pues daba igual. Sí, una vez que te ganan vidas estás un poco jodida, ¿cierto? Claro. Vamos por partes. ¿Conocías Galicia? No. ¿Y qué te pareció? Pues, la verdad es que pude ver poco. O sea, como mucho vi tres calles de Ferrol y cuatro de Narón. El clima, diferente al de... porque claro, tú no eres de aquí, tú eres de Madrid. Sí, bueno, el clima. Yo cuando volvíamos directamente decía en el coche, ¿podemos volver, por favor? Iba subiendo la temperatura poco a poco, según la... Ojoe, pero es que... y no, y los paisajes, o sea, todo, es que es todo. O sea, el clima, yo allí estaba estupenda. O sea, allí eran las siete de la tarde y hacía frío y aquí a las siete de la tarde te achicharras. O sea, es como, Dios mío. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Así, piénsalo un segundo, en plan, pues no me esperaba esto. Vale, sí. Lo que más me sorprendió fue el ambiente de los jugadores. Ah, sí. ¿Qué fue? ¿Distendido, tal vez? No, la verdad es que yo pensaba que la gente iba a ser mucho más competitiva, o sea, sobre todo porque había grandes premios en el top y demás, y para nada. O sea, sí que es verdad que hubo mucha gente que dropeó una vez, perdió dos o tres partidas porque sabían que no podían optar a llevarse algo, pero yo ya lo dije y lo sigo diciendo que cada vez que bajaba de mesas, mejor me lo pasaba. A ver, cuéntanos a todos. ¿Jugaste Smoder? ¿Jugaste Legazi? ¿Solo Legazi? ¿Qué hiciste? Solo Legazi, solo, porque Modern jugaba antes, pero ya no. Ya no, lo dejaste. Lo dejé, sí, lo dejé. O sea, a ver, si me dejan alguna baraja o lo que sea, pues sí que probaría otra vez, a ver qué se cuece por ese ambiente ahora. Pero sí, ahora estoy en Legazi porque además aquí en Madrid tenemos un grupillo y es genial. O sea, nos juntamos todos y es guay. Y en el Impact, pues igual. O sea, yo el ambiente, si tenías alguna duda, te la resolvían. Porque yo, claro, había barajas que todavía no había jugado contra ellas y les decía así, ¿tú cómo me matas? Así de colegio, mira, me he ganado, pero ¿cómo? Sí, 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 o sea, era como... ¿y cómo muero? Pero, claro, obviamente una Dark Deps, pues me saca el 2020 y me mata. O sea, es como, o corres a matarle o... Pero, no sé, por ejemplo, cuando jugué, pues eso, los triales antes de jugar el torneo grande, yo decía, vale, sí, me saca la Mística, el Battle School y ya. Y me dice, sí, es que con esto te gano. Y yo, ah, pues vale. Y efectivamente me ganaban. Bien, entonces digamos que no ganaste el torneo de Legazi. No, 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 para nada. No, pero fue divertido. ¿Es tu primer torneo así grande de Legazi? Eh, sí. Sí, 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 sí. Porque, claro, he jugado aquí en tiendas de Madrid, pero ni mucho menos contra 130 y no sé cuántas personas que éramos. Ocho rondas ahí hasta el final como campeones. Bueno, yo he de decir que tuve la fortuna, bueno, el placer de conocerte y la fortuna de poder jugar contra ti fueron risas. Sí, sí. Es decir que prometo no odiarte habiéndome ganado con la Belcher, prometo no odiarte. No, estuvo genial. Yo ya te dije, no me odies. No te odies. ¿Por qué? Me hizo gracia porque, ¿por qué te voy a odiario? Tú no me odies, vale. ¿Pero por qué? Claro, cuando, ya no me acuerdo cómo fue. Si te activé la Belcher o te bajé 18 Goblins, no me acuerdo. No, me activaste la Belcher en las dos. Y tú te quedaste en clara de, cago en todo. Pero bueno, quedamos 2-1, eh, que en la segunda me reventaste. Hay que decirlo. Ahí estuvo. Sí, pero porque tampoco te salieron cartas. Es como, nunca he ganado a tritones. Entonces, claro, cuando gané a un amigo mío que juega a tritones, me dijo, me has ganado. Y yo, ya, pero porque tú te has quedado con una tierra. ¿Sabes? Si no, esto hubiese sido más reñido. Pues es igual. Que yo me lo pasé muy bien y tampoco voy a ganar o perder. Simplemente iba a pasármelo bien. Era mi primer torneo. Quería ver el ambiente y la verdad es que es súper divertido. Oye, ¿y por qué te animaste a ir? ¿Cómo fue la historia? Te enteraste por las redes sociales y te juntaste con demás y dijiste, venga, va, vamos. ¿Qué va? ¿Qué va? O sea, para nada. O sea, este viaje, en el grupo este que te digo que tenemos aquí de Madrid, yo me acuerdo que jugábamos en GS3, que es, bueno, yo creo, sí. Y hace como dos meses estuvieron hablando del impact. En plan de, ah, pues hay un torneo en Galicia, tal, no sé qué, no sé cuánto, pues podíamos subir. Y claro, yo dije, ah, pues sí, pues vale. La cosa es que se acercó el día y yo me acuerdo que no me acordaba absolutamente nada. Y llegó un compañero y me dijo, oye, vais a subir al impact. Y yo, ¿el impact? Y me dice, sí, sí, el torneo de Galicia. Y yo en plan de, pues, ¿cuándo es? Y me dijo, este fin de. Y yo, ¿cómo que este fin de? Y esto, perdona, ¿y esto qué fue? ¿El miércoles o así? Esto fue el martes. El martes ahí, me mola. Esto de vivir sin plan es la hostia, es la leche, vamos. Tienes algo que hacer este fin de, no, pues nos vamos a coger un coche, cinco personas, siete horas o lo que sea y hala, venga, pues vale. No, no, la cosa es que fue maravilloso porque, claro, yo me acuerdo que esto lo hablé y dije, pues no lo sé, digo, voy a mirar si hay reservas todavía en el hotel y demás y tal. Y, claro, obviamente, pues me puse en contacto, estaba todo cerrado ya, en plan. Sí, un poco sí, un poco sí. Sí, pero no desde hacía mucho, o sea, lo habían cerrado como el viernes anterior. ¿Y al final qué? Dice de arreglado. Sí, sí, de arreglado, en plan, cogí un hostal en Ferrol, que bueno, eran 20 minutos de paseo, pero vamos, que no nos importaba. O sea, bueno, oye, dicen que las mejores cosas no se planifican. ¿Oye, aquí? Sí, no, a mí lo que me fastidió fue el hecho de que... Te feo. No, no, de que, claro, de que fuese todo tan, pues ya, en plan de, tiene que ser todo ya, vamos a ver qué hacemos. Y, claro, luego también nuestro plan era... Sí, bueno, tengo a mi sobrina detrás. No te preocupes, ¿cuál era tu plan? Mi plan era, pues, conocer un poco, en plan, lo típico de, pues, si los que vamos o lo que sea no hacemos buenos resultados, pues, dropeamos y vemos un poco el sitio y tal, y no sé qué. Pero, claro, como hubo gente, incluso Núñez, que fue el que ganó deslegaci, es del grupo de Madrid, pues, nos quedamos ahí todos a verle. Pero, bueno, ni tan mal, ¿no te aburriste? No, no me aburrí, la cosa es que es eso, nos faltó un poco el, como, ver el sitio, ver el lugar, ¿sabes? Pero, oíste, eso ya, para el año, hay una opción de volver para el año. Sí, no, le hemos decidido, vamos, yo, si vuelvo el año que viene, tengo clarísimo que subo... Con tiempo y con calma, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no, que sí que me gustó el plan improvisado, porque me gustó mucho, pero, pero es eso, es que luego no te da tiempo a ver cosas, simplemente estás en el torneo y poco más. Claro, hay que ver cosas, hay que disfrutar de la gastronomía, te quedaste sin probar el pulpo, muy mal, muy mal. Es verdad, además, hubo una vez que lo pedimos y justo en el bar, era una cafetería, no me acuerdo, y nos dijeron que no tenían pulpo, o sea, que tenían de todo menos pulpo. Y yo diciendo, no me lo puedo creer, por favor. Ay, 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 mira, tú, por lo que me has comentado, has estado ya en varios torneos, en varios GPs, en varios eventos grandes, ¿cómo ves al impact en relación a ellos? ¿Ves algo diferente? ¿Crees que ya está consolidado? ¿Cómo lo viste? A ver, yo, por ejemplo, sí que es verdad que cuando dijeron en el torneo de Legacy, que fue al que yo fui, que teníamos una hora para comer, a mí eso me impresionó mucho, porque, por ejemplo, cuando yo subía al GP de Barcelona, yo no jugaba, pero varios compañeros sí, y no tenían tiempo para comer, o sea, era el tiempo que sobraba entre tu ronda y la siguiente, era la que tenías. Búscate la vida, cógete un bocata y tiramillas, ¿no? Y si te da tiempo a comer bien y si llegas a turnos, es tu problema. O sea, entonces, eso sí que me pareció bueno, o sea, me pareció, no sé, un punto a favor. La, y bueno, yo sí que lo veo consolidado porque creo que no es el primer torneo que organizan. No, no. O sea, llevan ya tiempo. Y sí que es verdad que, joder, no sé, o sea, había la gente súper como apiñada, ¿sabes? De, joder, pues yo subí el año pasado también y me lo pasé genial. O sea, como que hay gente que sí que es verdad que se anima a subir los años siguientes. ¿Algo que mejorar o que añadir para que peguen todavía un salto más de calidad? ¿Se te ocurre algo? No sé, contratar a una alteradora de cartas para que esté allí exponiendo su arte. Sí, no, eso yo ya tengo hablado. Ah, sí. Sí, 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 ya me puse en contacto con ellos para el año que viene y a lo mejor voy de alteradora y de cosplayer. Voy haciendo 5. Oh, ya no vas a jugar, vaya, hombre. Sí, 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 no, también. Pero jugaré seguramente también en Legacy. O sea, iré el viernes, el viernes estaré allí, estaré el sábado y el domingo será cuando jueguen. Bueno, eso ya aún queda mucho tiempo. O cuál revés. O aún estamos de resaca ya. Sí, no, eso. Ya se mirará. Una última cuestión ahí para entrar en debate. Proxys sí o proxys no. ¿Tú crees que los proxys son buenos, por ejemplo, para acercar a la gente a Legacy o crees que quitan jugadores de Legacy porque no lo hacen tan atractivo al no ser rankeado? Pues yo, este tema también ha sido debatido y... Mucho. Sí, sí, y la verdad es que, a ver, si llevas un proxy que no sea un trozo de papel escrito diciendo esto es no sé qué, pues, o sea, si es un proxy que dices, joder, lo has impreso, tal, lo tienes, a mí lo de los proxys me parece una... Vamos, me parece bien para que la gente se anime más a jugar, sobre todo formatos en los que las barajas son un poco más caras o que, no sé, que una carta te puede costar de 100 euros para arriba y hay gente que a lo mejor no se lo puede permitir o cualquier cosa. Entonces, yo sé que es verdad que lo de los proxys sí lo apruebo. A ver, no tener toda la baraja, pero 10, a mí sí que me parece un número bastante normal, o sea, sí. Que luego sí que es cierto que hay gente que se queja porque, no sé, o porque no les parece bien, porque no está rankeado, porque, demás, yo creo que la gente del Impact no va por si está rankeado o no. Más por la experiencia, tal vez, ¿no? Por la experiencia, por los premios. Claro, claro, o sea, además, yo lo he debatido y es eso, o sea, yo muchas veces no juego torneos de Legacy por eso, porque no tengo la baraja completa o lo que sea y hay veces que, pues eso, compañeros que juegan o la misma baraja o utilizan las mismas cartas por lo que sea y no me puedo hacer proxys porque, claro, no pueden rankear el torneo y es como, vale, pues entonces no puedo jugarlo. Bueno. Es un poco como ahí el... Hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Sí, sí. Oye, Tamara, muchas gracias por tu opinión. Tenemos aquí opiniones de muchísimos rangos de personas y eso es lo bonito, creo yo, para darnos a conocer. Espero, nada, a ver si nos vemos otro día en cualquier mesa por ahí de las que hay en España, que lo dudo. O el año que viene... Sí, hombre, tienes que animarte, tienes que animarte. ¿Quién sabe? Te sacamos de Galicia. No, déjame en mi cueva. No, no, te sacamos de Galicia. Además, me tocó jugar contra varios compañeros tuyos y me dijeron, joder, que ha venido, tal, no sé qué, y está jugando. Buah, a ver si le animamos más. Yo me sumo a ellos. Yo me sumo. Sí, 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 o sea... Sí, sí, estoy, ¿me escuchas? Vale, vale, que parecía que se había perdido. Pues sí, a ver, yo lo pasé bien. Rollo competitivo no es que disfrute mucho con él, pero guay. Disfruté un montonazo con el juego que hicimos allí de las cartitas, de verdad. Qué risas. Es que fue maravilloso. Gracias por tu ayuda improvisada allí haciendo de la azafata. Sí, sí, eso de llevarme casi la fech. Casi, casi, pero ahí creamos un momento épico entre todos. Sí, sí, fue un casi, pero bueno, yo me lo pasé muy bien. Bueno, Tamara, pues no te lío más. Nos vemos en las mesas, ¿vale? Vale, perfecto. Cuídate, chao. Igualmente, chao. Chao. Bueno, pues ya hemos hablado con representación de todas las partes implicadas. Ya solo nos falta una, que sería lo que es la organización. Y si vamos a hablar de la organización sin menospreciar a nadie, creo que con quien tiene que ponerle voz es el señor Antonio Adaliz, que es el máximo responsable de la asociación. Antonio, ¿qué tal? Hola, que hay bien. Todavía con resaca de lo que es el Impact. Sí, pero bueno, ya recuperando el ritmo normal, sí. Bien, vamos a ver. Aquí las personas nos han dado libremente sus opiniones, sus impresiones de lo que fue el torneo. Cuéntanos tú la tuya como organizador. ¿Se cumplió lo que esperabais? Sí, sí, se cumplió y se pasó las expectativas generadas. Nosotros soñábamos con tener una asistencia. Habló de los torneos de Magic superior al año pasado y eso se pasó sobradamente, sí. A ver, intentabais dar un salto respecto al año pasado, lo disteis. Aún así, el salto fue más grande de lo que esperabais. Sí, sí que fue más, porque date cuenta, hablando como evento, ahora voy a hablar como evento, hablando como Limpa Weekend, es decir, no solo la base, que es el torneo de Magic, el Limpa Returns, ya sea viernes con la base de Old School, sábado Legacy y domingo Mother, son más actividades, sobre todo el sábado y el domingo. Y en el resto de actividades también la idea era crecer, no solo en opciones de actividades que diéramos, sino también en asistencia a las propias actividades, ya sea de personas que vinieran de fuera a vernos, como los propios jugadores que pudieran participar en estas actividades. Y en eso se aumentó, se aumentó. Tengo asistencia aquí por días, por darte datos. Sí, da los datos, ya lo hemos hablado aquí con otras personas, simplemente hemos tocado el dato de, corrígeme si me equivoco, 135 en Legacy, 185 en Mother, lo que suma un total de 310, sin contar paralelos, sin contar el Old School y sin contar todo lo que se formó. Da un total de 320, pero bueno. Bien, correcto. Que sumándole todo lo demás, yo creo que no estamos locos si decimos 400, más de 400. Mira, yo tengo el viernes, que solo fue actividad de Gemayi entre paralelos y tal, pasamos de 60 personas. Esto ya es estimativo, porque, echándolo a ojo, con datos más reales el sábado 22, 135 Legacy, más otras actividades, más la gente que hubo en otras actividades, porque estuvieron más asociaciones, bueno, Mesa Cuadrada, Dejamabitz, Gaikai, bueno, Retronarón, bueno, todas las que estuvieron, más de 200 personas tuvimos allí, solo haciendo actividades. Independientemente de la gente que se pudiera acercar, que alguna hubo, a mirar y demás. Y el domingo, con los 185 más otras actividades, pasamos de 250 personas haciendo actividades en el Impa Weekend. Recordemos, para los que no os conocen, que no os dedicáis a esto, sois una asociación sin ánimo de lucro, que lo que pretendéis es hacer actividades y dar, pues eso, iba a decir servicio, pero no, servicio no, dar, generar, generar eventos. Sí, porque al final estamos formados por jugadores, no por grupos, por jugadores de Magic que nos gusta esto, nos gusta mucho Legacy, ahora ya también hacemos Mother, pero nos gusta, bueno, el School, todas las actividades, y lo que queremos es hacerlo, y para todos los jugadores, con la máxima repercusión, en el sentido de que tengan el máximo beneficio y demás. Y también nos hemos juntado, para el Impa Weekend, con otras acciones, y el Consello de Narón, que es fundamental, hay que citarlo, para poder hacer este evento, que como ya hemos hablado, ha cumplido muchas expectativas, y nosotros estamos muy contentos. Al César lo que es del César, y toda buena voluntad es bien recibida, y toda ayuda es bien recibida, pero si no hay unos recursos físicos, y un mínimo de dinero que te puedan ayudar a colaborar, pues sería muy complicado, si hubiese que pagar un pabellón, pagar unas cosas y demás. Imposible. Muy bien, ¿y el futuro qué, amigo mío? ¿Que vais a seguir creciendo exponencialmente? ¿Qué os queda ahora? ¿Que os den un GP y lo organiceis vosotros? No, no, no estamos tan altos, pero, no, la idea es, yo sí que en pre me quedo, de hecho, del año pasado a este, hubo mejoras, jugadores nos dicen, siempre te dicen muchas cosas, muchas ideas, tal, hay que saber filtrar, y acertar, porque a veces filtras, igual te equivocas, te quedas algo, pero los jugadores te dicen cosas a mejorar, se han hecho cosas este año a mejorar, de hecho algún jugador ha dicho, hostia, a ver si nos habéis hecho caso en esto, tal, y yo creo que ha ido más, para el año que viene, pues ya tengo 3-4 cositas apuntadas, para ir a más, y se intentará mejorar, es decir, mejorar cualitativamente, cuantitativamente, lo tiene que decidir el propio jugador, sí que es cierto que el feedback de los jugadores ha sido muy bueno, en el propio evento, realmente, no he tenido crítica del propio evento negativa de ningún jugador, todo lo contrario, por lo tanto, vamos a trabajar en fortalecer y mejorar, con las limitaciones que tenemos, y sí que es cierto que cada año estamos teniendo más apoyo, tanto el propio concello, como de jugadores, gente que se luna a la organización, es que este año, entre jueces y gente de la propia organización, el propio evento, 12 personas, tenemos una foto muy, por lo menos para mí, para la historia, que queda ahí, y 12 jugadores, y poner ahí en las bases de la asociación, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy contentos, muy contentos con la labor de los influencers, generadores de contenido que han ido, y han ayudado a la fiesta también, no, hemos hecho un comunicado, hemos hecho un comunicado, agradeciendo a todo el mundo, y siempre queda bien, eso es normal. Está, está muy bien, ya, en todos los aspectos, vale, aquí en este pequeño programa, pues eso, hay desde árbitros, ahora lo escucharás, porque nadie se ha escuchado, estas relaciones son individuales, hay árbitros, hay jugadores, hay profesionales, hay generadores viejos, generadores nuevos, artistas, hay de todo un poco, que bueno, pues dan su punto de vista, desde los diferentes campos, esa es la idea. Háblanos de datos, Antonio, así a grosso modo, tampoco, tampoco nos cuentes aquí, más historias, porque sé que entre vosotros, entre Oriol, y entre Chalus, que iréis subiendo los vídeos, poco a poco, que tenéis grabados, muchos vídeos de nuestro señor, pero cuéntanos, a ver, por un principio, Legacy, Legacy, en el top 8, ¿qué barajas había? ¿Quién ganó? Cuéntanos así un poquito, en tres minutos. Vale, déjame mirar modo chuleta, ¿vale? Venga, venga, sin problema. Que lo tengo aquí apuntado todo, bueno, si me permites, pasar primero por Old School, que fue el viernes. Sí, si tienes datos, por supuesto, a ver, haznos ahí un resumen. Mira, lo ganó David Melchor, con W Artifact, más que nada, para que también los de Old School, se vean un poco representados, en lo del viernes. Segundo quedó José Luis Requejo, que este ya te sonará un poco. Un poco, sí. Con Dedeck, tercero Aurelio, que sonará mucha gente, Aurelio Crespo, con Dedeck, y cuarto fue David Leira, con Monoblack. Decir y apuntar a la gente que lo esté escuchando, que no se pierda en la semifinal, entre José Luis Requejo y Aurelio Crespo, se va a colgar. ¿Es muy épica o qué? Ojo, es muy épica, es muy, muy épica. Los que estábamos viéndola ahí, fíjate que, yo, por ejemplo, estoy yendo por las mesas, ves partidas, estás a muchas cosas, y no, no puedes quedarte con nada, entonces es difícil. El viernes igual, porque el viernes era como un poco el desayuno, ¿no? A lo largo del día, cómo empezaba. Lo ves, ves tal, o mira qué interesante esto, el Old School siempre llama la atención, o y tal, enganchado, enganchado, me quedé enganchado, estábamos todos allí embobados. A ver, yo estuve viendo los vídeos en este momento, no sé cuándo saldrá este programita, pero aún no está colgado, estuve viendo los que tenéis colgados, y es que es una gozada, di tú que a lo mejor es porque somos mayores ya, Antonio, pero es una gozada ver jugar esas cartas, y aunque me imagino que todas eran de mentira, me refiero, todas las fotocopias, porque irte a jugar con una baraja real de esas, llévate una caja fuerte, pero es que es una gozada, es que tú lo ves ahí, y sale todo como, pim, pam, pas, pam, pim, pum, mira, esto, pah, dices tú, joder, cómo mola. Mira, yo es que no quiero desvelar nada de la semifinal, hay que verla, pero increíble, dos grandes jugadores, Aurelio es un buen jugador, en Old School es muy bueno, igual quizás era el favorito en el torneo de Old School, con la semifinal contra Reque, que Reque ya fue un gran jugador, es un gran jugador, y sobre todo, toda la semifinal, pero la última partida, pega unos cambios pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, por buenas jugadas. ¿Qué un top deco que hay? Bueno, tengo ganas ya, subíceso. No, no puedo contar más, ese vídeo creo que le quedará el honor a Oriol, o, bueno, creo, creo, o lo colgaremos nosotros, no lo sé, porque eso ya es material que está por definir, pero esa semifinal, por Dios, no, no, os recomiendo verla, porque, os guste Old School, no os guste Old School, os guste, yo creo que es, es muy épica, es muy épica, sí, 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 bien. Más datos, Antonio, pasamos a Legacy, vamos a ver, vámonos ahora, al torneo, al Impa Returns de Legacy, ¿vale? El Impa Returns de Legacy, lo ganó, otro año más, es un madrileño, pero un momento, miradlo con calma, nos apuntes, dilo bien, que no vamos a quedar mal por dos segundos. Mira, Luis Núñez, con Sneak and Show, lo cual me gusta, porque, porque es mi, es la baraja más, más utilizada por, por mí, y contra la final, contra otro jugador de Madrid, Pedro J, con W Stoneblade. Y por no citar todo, bueno, déjame citar una baraja que quedó tercera, que es de Dante, un jugador, un jugador de aquí, de nuestra liga, con Porra, es un, una baraja, yo creo que, por lo menos a mí me sorprendió que hubiera entrado en el top. Es una baraja, muy potente, muy fuerte, pero, pero si era lo bruto, Dante, igual lo oigo y dices, no es verdad, que no suele ser, pero, sí que suele utilizar barajas, o por lo menos yo le he visto jugar, también en la liga, barajas más, más contundentes, y en este caso le dio, le dio el resultado. Muy bien. ¿Qué más tenemos en el topo? Tenemos datos por ahí de las otras barajas del top. Sí, 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 hay dos Team América, una Sperblade, una Infed, de Ander Azpeitia, que ganó el día siguiente el Modder, o sea, que pedazo de resultado ha hecho Ander, es jugador del País Vasco, creo que de Guipúzcoa, pero no quiero decir una cosa y que luego me mate, y ya está, yo creo que ya hemos dicho... No hay combo, no hay combo, bueno, sí, la que ganó, más o menos, ¿no? No, la que ganó no se considera combo, o sí. Sí, 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 es una Sneak and Show, esa combo, comba con licencia, sí, sí, sí que es combo, o con Sneak Attack y contundencia de los bichos en Rakul y Grisenbrand, o con la licencia y ahí echa la imaginación porque te puede combar o con bichos o con hechizos, o con tal, sí, sí, tenía un manquillo, yo creo que bien formado, por lo menos en mi opinión, y no sé cómo fueron las rondas, pero la realidad es que, es que ganó 3 Team América, quizás lo que más presencia tenga, aunque no hayan ganado, en el top 8 de Legacy. Me gustó la emoción del final, porque, claro, coincidió con finales de paralelos, porque a las tardes hemos tenido una barbaridad de paralelos en el evento, lo cual es una alegría tremenda, y claro, estábamos pendientes para entregar el premio del campeón a Luis, Luis es conocido, porque yo creo que lleva ya 3 o 4 ediciones del Impa Returns, ya viniendo las últimas, y tenía ganas ya de tener las 4 el underground y el trofeo, entonces iba a entregar, y me hizo yo, y yo, paciencia, paciencia, y sonreía ya, y cuando ya se entregan los premios, y tengo, ahora sí, venía sonriendo, le di la mano al tío ahí todo contento, y ya le di el trofeo, y fuimos a sacar la foto, y era una alegría tremenda. por lo que me cuentas entonces, la gente que prueba el Impact, vuelve. Sí, sí, sobre todo, gente de fuera queda contenta, y yo ya te digo, yo creo que esta ha sido la edición que más, que más contenta había a la gente, el esfuerzo nuestro ha sido grande, pero grato, porque veíamos a la gente contenta, y así no hay, no hay cansancio. Yo creo que la palabra, sí, feliz, contenta, o, bueno, no sé, algo sinónimo, es la palabra que más he repetido, en todas las conversaciones que he tenido hasta ahora, ya lo escucharás después. Sí, a ver, tengo ganas ya, pero bueno, yo sí que lo percibio de los jugadores, y al final, el fin de semana, yo lo entendemos así, es decir, es un fin de semana en el que hay que estar jugando, el que quiera competir compitiendo, pero que te deje un grato recuerdo, risas, es que yo lo he visto de todo, yo pasaba al lado, cuando pasaba al lado de tu mesa 10, siempre había risas, ¿eh? No sé lo que estaba apuntando, siempre había risas. Oíste, y sin dinero, y sin presupuesto. Y sin presupuesto, pero las risas no deberían de costar dinero. No, no, la verdad, yo me lo pasé muy bien, ya te digo que a nivel competitivo, no tenía la intención de ganar nada, si sonaba la flauta sonaba, pero no sonó, porque ya lo dije en otra charla, y debía haber, pues no sé, 20 foos por metro cuadrado, con lo cual es complicado. Sí, sí, sí. Pero bien, un placer ir, que yo no soy mucho de ir a estos eventos, conocer a gente que solo conoces por las redes sociales, da gusto, da gusto. Bueno, y de Modern, ¿qué nos cuentas? A ver. A ver, ahora pasamos a Modern, bueno, Modern ya lo adelanté antes, ¿eh? Sí, que sabemos quién ganó. Que cayó un cuarto. Ander Azpeitia. ¿Y con qué ganó? Con Infect también. ¿Eh? Ganó con Infect también. Te lo digo ahora, te lo digo ahora. Busca, busca. Modern, aquí lo tengo. Ganó con White Winnie, nada que ver. Caramba. Nada que ver, sí, con White Winnie. A ver, Ander, quien vaya a torneos, es decir, es un gran jugador, es decir, no es una gran sorpresa, o sea, no es un sorpresón que haya hecho este resultado, es un buen jugador, pero bueno, realmente teníamos muchos buenos jugadores. Había mucho nivel, en el torneo había mucho nivel. Sí, había muy buen jugador, había mucho nivel, hubo un muy buen jugador que no entró en el top, ni siquiera en top 16, y no por eso son, no sabes, peores jugadores, pero sí que hubo mucho nivel. Siempre hay un factor suerte en el Magic, ¿no? Al final, pues no te cuadra, y no te cuadra, y te puedes quedar fuera. Los payings, sí, claro, los payings, sí, sí, influyen, influyen varios factores. Por seguir repasando el top de Modern, segundo, bueno, Amaro Soage, que este es de aquí, es gallego, con Rujagro, Sergio García, perdón, el Dracitrón, Telmo Méndez, de Portugal, hubo una gran representación de Portugal en el evento, y además son jugadores que siempre suman. Bueno, lo hizo con Adnausian, Jorge Abejer, también jugador, que está siendo también un habitual en el Impa Returns de Madrid con Wade Whitney. Quien lo conozca, sabe que siempre juega este tipo de barajas en Modern y en Legacy, ¿vale? Monoblanco, criaturas. Rubén Galán, el Dracitrón, que este ya nos suena también aquí, es un jugador gallego. Gonzalo Serrano, Manuel Lago, con Agro. Bueno, hay más, tengo hasta el top 16, pero bueno, es variado. A los profesionales, a los que les guste, decir, si no me equivoco, que colgaréis por los nombres y las barajas y todo esto, ¿no? Están colgadas en nuestra página web. Perfecto. Sí, sí, ahí las tenéis todas y la podréis ver. Bueno, www.imparreturns.com yo creo que, bueno, ya lo hemos, ya se ha dicho y es fácil de encontrar, ahí ya tenéis todas las barajas, lo podéis ver y demás, sí, sí. ¿Y qué queda por decir, Antonio, después de todo esto? Gracias. Queda por decir, gracias a todos los que han hecho posible este evento, nosotros hacemos el Impa Weekend con toda la humildad, para los jugadores, desde los jugadores, todo el mundo que ayuda en el Impa Weekend son gente que lo hace de forma desinteresada, con interés de que salga bien el evento, pero sin intereses económicos, con ayuda de mucha gente, ya lo hemos dicho antes, y gracias a los influencers que pasasteis por allí y que ayudasteis a que fuera aún más grande el evento, gracias al grupo arbitral, que estuvo genial, hubo dos o tres patatas calientes, la quitaron a la perfección, gracias a toda la gente de la organización, que se sumaron, muchos se sumaron el propio viernes, y les dimos la camiseta tal, y pudieron llevar un poco el evento, porque a muchos no se le vieron a nivel de Magic, pero sí a nivel de resto de actividades y lo hicieron genial. Yo desde fuera, Antonio, sin estar en la organización, no vi en ningún momento que perdierais el control, lo vi todo muy bien, muy bien, ahora en estas charlas nos contaron ahí un par de detalles, como por ejemplo que en un momento se quedó una impresora sin papel o sin tinta y no funcionó, y no tuvisteis que arreglar no sé de qué manera, pero todo eso a efectos de fuera yo no me enteré, con lo cual se ve una gestión aplaudible. Mira, yo creo, yo obviamente solo conozco los míos, y bueno, y algún evento más, pero yo creo que en un evento, en un evento de más de 100 personas, vamos a decir, aunque yo creo que con menos también te salen, surgen estas cosas. Siempre. Siempre surgen imprevistas. Siempre, siempre. La cosa no es tratar de evitar que surjan, porque van a surgir. La cosa es resolverlos de forma que el impacto sea nulo o mínimo, y yo en este sentido estoy contento con todos, es decir, grupo arbitral, gente de la organización, con todos, con todos, o sea, por eso te digo yo, yo si me hubieras dicho, redacta un papel como te gustaría que saliera, yo lo hubiera puesto, y salió mejor. Yo estoy encantado. Esto quedará, bueno, después de, no sé cuándo vas a publicar, todo esto. lo antes posible, porque todavía ahí resaca del torneo, queda ahí, queda como documento, y listo. Y después pondremos material. Incluso, hace poco, en uno de los vídeos que hemos colgado, porque hemos empezado a colgar vídeos de Legacy, una persona dio las gracias por hacer contenido de Legacy. Pues hemos hecho muchísimo. Tú has hecho en el evento, sabes que éramos tres cámaras grabando. Sí. Sacará Charluski, es decir, por material no ha sido hecho, lo hemos hecho en streaming, yo creo que una calidad importante. Sí, table completamente. El domingo, un seguimiento, lo ha hecho el gran David Melchor, ha llevado el streaming muy bien por Twitch. No sé, yo creo que está muy bien. No se puede pedir más. Si el año que viene, nos lanzamos a la palestra otra vez con el Impact Weekend, que se hará. Ya siguiendo las mismas directrices, ya estaría bien. Pero bueno, alguna cosilla más de sorpresa, cambio para bien. Pero bueno, eso no adelantemos. Muy bien, Antonio. Falta mucho. Pues nada más, quede este documento como muestra de lo que se hizo, cómo se hizo, cómo salió y cómo resultó. Y desde aquí, pues invitar al que quiera venir, o que quiera ir al año que viene, si es que se llega a cero, falta mucho, Dios mío, falta un año, nos puede tocar a lotería a todos y jubilarnos y dejar el Magic. Sí. Ah, nos citamos de aquí a un año, ¿te parece? Sí, y lo pasaremos bien. Gracias a ti, Bíez, y unas gracias amplias y a los oyentes que mucho seguro que han pasado por nuestro evento. Muy bien, Antonio, pues un placer. Nos vemos. Cuídate. Venga, un saludo. Chao. Pues hasta aquí lo que cada uno de forma particular quiso decir de las impresiones y de las referencias de este gran fin de semana. Sirva este programa como invitación a todos los que estáis escuchando a venir el próximo año y a intentar conseguir entre todos aportando nuestro granito de arena que esta sea, pues, todavía más grande y que no deje de ser una fiesta. Una fiesta del Magic para los magiqueros. Chicos, chicas, caminantes de planos y demás entes del multiverso, pasadlo bien, extraed mucho maná y usadlo con sabiduría. Keep FM, fuera. ¡Gracias! 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 Gracias.